Amén. ¿Qué es nuestra atención? La verdad es la palabra del Señor para nuestra necesidad aquí. Génesis capítulo 2. Vamos a leer, estamos continuando este tema, Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Amado Jesucristo, gracias Señor por este tiempo que nos permite estar reunidos con nuestros hermanos aquí. Y por todo Señor, por los mellos, para que sea posible esta reunión, gracias por todo ello. Gracias también Señor por la fe, la atmósfera y el anhelo de cada creyente de poder, Señor, enfocar su interés y su expectativa. Tu atención Señor en tu palabra, en los diferentes lugares donde estén, pues Señor te agradecemos por ello, porque juntos al juntarse nuestra fe, tú puedes venir a escena y responder a ese anhelo en cada corazón, Señor. Y con la seguridad, Señor, de lo glorioso que es tu palabra para bendecirnos a cada uno, Señor, pues con mucha alegría y gratitud decimos, Señor, que vamos a tomar este tiempo con gran expectativa alrededor de tu palabra, Señor. Suplicamos que cada uno podamos anhelar en la enseñanza y la instrucción de una manera individual en nuestros corazones, por el Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesucristo vamos a tomar este tiempo, Señor. Amén. Dios los bendiga. Gloria al Señor. Entonces, estamos viendo este gran tema, ¿no? Porque cada uno quiere hacer un servicio a Dios conforme a su plan, conforme a su voluntad. Vivimos en un mundo donde, pues, según la Biblia, ¿no? Y nos podemos dar cuenta también, en lo natural, un mundo donde ya casi nadie confía en nadie, porque todo se ha degradado. Todo es mentira, hipocresía, fingir, todo ello. Entonces, pero en medio de todo eso, Dios envió su palabra para que podamos nosotros entender que la única manera de tener una relación correcta con Dios es por la vía de su palabra. Fuera de eso, no es posible. Y para ello, nosotros entendimos que hay cinco cosas que tienen que tomar lugar. Entonces, la primera es, pues, reconocer, ¿no? Identificar el día y el tiempo en el que nosotros estamos viviendo. Entonces, estamos viendo muchos detalles, pero queremos continuar. Entonces, vemos que lo primero que nosotros vivimos en esta tierra, pues, tenemos un inicio para entrar aquí a la tierra, ¿no? Cuando cada persona nace. Nace, pero estamos con cero entendimiento acerca del plan de Dios, ¿no? Porque no hay quien nos enfoque en eso. En cambio, en los días de cuando nació Moisés, él creció bajo una madre, ¿no? Que sabía lo que Dios está haciendo en ese día. Que sabía la promesa de Dios, que se había encontrado con Dios. Entonces, ese niño creció bajo ese entendimiento. Luego, eso no se pudo olvidar, ¿no? Entonces, pero cuando nosotros hemos nacido, pues, no hemos encontrado a nadie que nos hable del plan de Dios conforme a su palabra para el día en el que nosotros estamos viviendo. No hemos podido ver esas cosas. Y cuando nosotros nos hablan, pues, de Dios a la luz y al entendimiento de los seres humanos, no, y solamente a veces nos movemos para ser como integrantes o miembros de una iglesia. Y de esa manera nuestra relación con Dios es muy escasa, muy simple, muy rudimentaria, que en cualquier momento se quiebra, ¿no? Pero no es así el cristianismo original. Eso no es el real cristianismo. Entonces, cuando usted, ¿no?, conoce cómo funcionan ciertas cosas, pues, ¿qué pasa si alguien dice, voy a viajar en un vuelo, ¿no?, de aquí a Argentina, tal vez, voy aquí a la Argentina, pero, y tal vez alguien viene y dice, oye, este, ya, pues, yo también voy ahí. No, dice, en ese avión solo entra una persona nada más. Usted, usted entendría que, pues, eso no es, no es real en el día en el que nosotros estamos viviendo. Si usted entiende, si usted conoce, dice, ¿qué clase de avión? O lo han estafado o algo, ¿no? Porque usted sabe que así no son los aviones comerciales, ni aún sea uno privado, ¿no? No es para un solo pasajero. Entonces, pero si uno no sabe, ah, sí, mire, él va a viajar porque solamente él viaja solo porque nada más. Y cuando usted quiere viajar, entonces, también usted va y busca un boleto para que usted viaje solo porque aprendió mal de otros. Cuando uno entiende las cosas. Entonces, es igual en la vida cristiana. Nosotros, el cristianismo, nada más nos hemos preocupado aprenderlo el uno del otro, ¿no? Cada religión lo aprendió de otra religión y lo añadió a sus propios entendimientos. Y así nos encontramos hoy día en una lluvia, pues, tremenda de religiones. ¿Qué más ha causado confusión que todo eso? Y cada religión, pues, y cada persona trabaja para mover la gente a su iglesia, ¿no? Entonces, pues, algunos dicen, alguna iglesia tiene que estar correcta. Pero cuando nosotros miramos la Biblia, pues, no hay ninguna iglesia correcta. No, lo único que está correcto y lo único que es verdadero, Jesús dijo, yo soy la verdad. Nada más. Eso es todo. No hay ninguna religión correcta. Entonces, pero si Dios nos permite juntarnos, tenemos que juntarnos con esa determinación. Quiero unirme alrededor de la verdad. Entonces, para ello, será alrededor del énfasis de lo que realmente es verdadero. Y eso es la palabra de Dios. Y, pero, estamos enfocando este tema tan tremendo que habíamos visto solamente para recordarlos. Cada vez que cada uno quiere hacer un servicio a Dios, pues, se requiere cinco cosas que vigilemos que debe estar en escena, ¿no? Dios, en las edades de la iglesia, por eso que en las edades de la iglesia, ellos no tuvieron la palabra de Dios como debe ser. Estos dos mil años de cristianismo, la gente hizo las cosas como mejor les parecía, ¿no? Pequeñas verdades captaban de la palabra de Dios y con eso ellos sobrevivieron. Era igual y parecido al tiempo de los jueces, ¿no? ¿Qué pasó en el tiempo de los jueces? Permítanme leer esto aquí. Porque eso era el tipo de las siete edades de la iglesia. Pues es capítulo 17. Así era como ellos enfocaban su vida cristiana allá. Pues es capítulo 17. O sea, mire cómo ellos entendían que era su relación con Dios, ¿no? Dios registró eso para mostrar lo que sucedería. Dice aquí, hubo un hombre, pues es 17, del monte de Efraín, que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre, los mil cien ciclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste, ¿no? Eso es lo que sucedió en su casa, pues se perdió un dinero y la mamá pues empezó a maldecir, ¿no? Ve que el que lo tenga la plata. Entonces, bueno, al final su hijo remordió un poco su conciencia y luego vuelve y dice los mil cien ciclos de plata que te fueron hurtados, cerca de los cuales maldijiste, de los cuales me hablaste, ¿no? He aquí el dinero, está en mi poder, yo lo tomé. Hijo, mira, me han robado esto y, ¿no? Qué ladrones y el hijo timbaba y no, pero después dijo, no, no está bien. Bueno, algo, su conciencia, nada más vivían de esa manera. Y eso es el mundo donde nosotros estamos viviendo, la gente nada más, solamente vive de acuerdo a su conciencia. Entonces, mirando adentro nada más, que es lo que ellos sienten, que es lo que ellos piensan. Y su conciencia no la entra de argüe y no se mueven, ¿no? Entonces, esa era la condición, este es un tiempo que la Biblia muestra que estaban así. Entonces dice, entonces la madre le dijo, bendito seas, hijo, bendito seas de Jehová, hijo mío, ¿no? Bueno, gracias que me devolviste y a todo eso, está bien, ¿no? Pero observe lo que sigue a esto. Y lo devolvió los mil cien ciclos de plata a su madre. Y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, observe. El dinero estaba dedicado, dice, para Dios y bueno, ya dije a ella que me lo devolviste y yo lo dedico el dinero a Jehová, ¿no? Pero dice, ¿para qué? Para hacer una imagen, detalle y una difundición. Pues yo te lo devuelvo. Ahora, ese es el entendimiento que darían, que se tiene que adorar a Dios por la vía de mediadores, por la vía de imágenes, ¿no? Por la vía de ídolos. Esto no era pagano ser el pueblo de Israel. Y mire, ¿qué más sigue aquí? Dice el verso 4. Mas él devolvió el dinero a su madre y tomó a su madre doscientos ciclos de plata y lo dio al fundidor, que hizo de ellos una imagen, detalle y una difundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía, ¿no? En la casa del ladrón. Y este hombre, Micaía, tuvo dos, tuvo casas de dioses. Pero era todo consagrado a Jehová, ¿no? Era gente consagrada, pero era casa de dioses. E hizo Epo, Terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuese sacerdote, ¿no? Él era un ladrón y todo por el estilo, pero su casa estaba llena de dioses. No, era un israelita. Pero ¿por qué la gente, dice, pensaba? Y ellos estaban seguros que esa era la relación que Dios, pues, buscaba con ellos. Ellos estaban seguros. Cada vez que decían, voy a servir a Dios, simplemente voy a buscarme a ver cómo me consigo un ídolo, no una imagen. Ese era el pensamiento que se estableció en sus vidas. Y la Biblia dice aquí, que él, bueno, dijo, ahora sí necesito un sacerdote, no fue a... Ellos no iban a la Biblia, no consultaban la palabra de Dios. Simplemente decían, sí, la Biblia dice que tenemos que tener sacerdotes. Ah, ya, sí, hijo, ¿quieres ser sacerdote? Sí, sí, papá, muy bien. Tú ser sacerdote. Que se consideraban una autoridad máxima, de que podían ellos hacer el servicio a Dios como les parecía. Así pensaban, ¿no? Y la Biblia dice, el versículo 6, en aquellos días no había rey en Israel. Escucha esto, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Esa era la condición en la que estaba la gente. Cada uno haciendo lo que bien le parecía. ¿Cómo hago de esta manera? Y es aquello que usted debe ser sincero, porque son unciones invisibles. Que trabajan en su sentir, que trabajan en su gusto, en su deseo. Y tienen efecto en su actitud. Tienen efecto en su actitud. Su actitud está regulado, ¿no? Por unciones, ¿ve? O la unción de Dios. La actitud suya simplemente es el resultado de las unciones que vienen. De que cada uno empieza a administrar su relación con Dios, como mejor le parece, como aprendió por ahí, por acá. Pero no van a consultar a la palabra de Dios, ¿no? Cómo debería hacerse. ¿Por qué? Porque ya estaba la palabra de Dios que enseñaba cómo debería hacerse. Nosotros encontramos, ¿por qué la gente entró a esta condición? ¿Por qué la gente entró a esta condición? Vamos a ver por qué. La gente entra a esta condición, donde lo que les parece, simplemente es aquello que les mueve a ellos. Lo que les parece, no lo que esté escrito. Lo que les parece. No importa si es la verdad de Dios o no, sino lo que les parece. ¿Por qué la gente cae en ese estado de ánimo para que sus actitudes estén reguladas por ello? Hay una razón. Porque eso no es algo natural, es algo muy sobrenatural. Porque el ser humano no ha sido creado para guiarse a sí mismo. El ser humano no ha sido creado para hacer las cosas como le parece a él. El ser humano ha sido creado para ser guiado por Dios. Él ha sido creado de esa manera. Entonces, por eso Jesús vino y dijo, vosotros sois ovejas. Y una oveja pues tiene muy pocas cualidades para protegerse a sí misma, casi nada. Entonces depende mucho del pastor. En este caso Jesús dijo que él era el pastor. Nosotros podemos darle interimpletación y buscar que la gente esté liderada bajo el hombre. El hombre tiene dones, pero eso es para ayudarlo a su relación con el real pastor. Nada más. Sí, eso es. Pero nosotros cuando entramos en soberbia, hacemos como nos parece. ¿No? Y el parecer de la gente, pues, es tremendo. ¿No? Es la manera como Satanás trabaja para opacar la vida de la gente en su relación con Dios. Ahora, vamos a ver, y vimos aquí en Génesis, capítulo 2, desde Génesis. Entonces, cada vez que Dios, el primer mensajero, Dios siempre lo vio por esa vía. El primer mensajero en la Biblia es Dios mismo. Dios siempre, desde ahí en adelante, el primero fue Dios mismo que trajo el mensaje. De ahí en adelante envió a Moisés, a cada uno de ellos, siempre. Hasta el final que envió el séptimo ángel. Él no cambia su método, él no cambia su manera de hacer las cosas. Pero cada vez que Dios envió el mensaje bajo el mismo patrón, de Génesis, no cambia. De Génesis a Apocalipsis es la misma regla. Entonces, es aquí donde nosotros, cuando queremos nosotros ver a Dios en este tiempo presente y poder estar involucrados en ello, ¿no? Tenemos que entender de qué se trata, de qué se trata lo que Dios está haciendo. La regla es la misma, ¿no? Entonces, al leer ahí en Génesis, dice la Biblia que Dios vino, le colocó al hombre en el Edén y luego pues le dijo de todo, puedes comer todo, le empezó a decir todo lo que le hace bien y luego también le empezó a revelar claramente lo que le hace mal y no un mal normal o pequeño, sino un mal terrible que acabaría con sus vidas, moriría. Y bueno, vemos que eso ocurrió, ¿no? Pero esa es la forma en la que Dios siempre obra. Cada vez que Dios desciende, en cualquier tiempo que sea, en cualquier tiempo, incluyendo hoy, cada vez que Dios viene y se encuentra con usted, ¿no? Le va a mostrar las dos cosas. Por eso que, y eso es aquello cuando el glisenismo falla, él piensa que se encontró con Dios y no tiene interés en saber las dos cosas. Hermano, ¿cuál es lo correcto? ¿Quién estará correcto? No se sabe nada. Usted no se encontró con Dios. ¿Y cuál es lo errado? Él dice que está bien, el otro dice que está mal, no sabemos nada. Esa es gente que no se encontró con Dios. Pero el que se encontró con Dios, lo primero que entiende es las dos cosas. Lo que es correcto y lo que es errado. Esa es la característica. Porque el primer hombre aquí en la tierra, bajo Dios, sabía, esto es correcto y esto es errado. Las dos cosas lo tenía claro. Lo podía identificar claramente. Dios no ha cambiado en su trato con ninguno. Cada vez que Dios envió y la gente recibió lo que Dios envió, sabía, esto es cerrado y esto es correcto. Y en este día Dios descendió y abrió los siete sellos para mostrarnos en seis sellos todo lo que es cerrado, ¿no? Y bajo el séptimo sello, lo que es correcto. Lo mismo, Dios no ha cambiado sus reglas. Entonces cuando nosotros vamos a entender y queremos reconocer el día en el que estamos viviendo, tenemos que saber de lo que se trata. Y de lo que se trata es de que usted abra los ojos y vea nítidamente lo que es errado y lo que es correcto. Que usted salga de ese sistema confuso, que estará bien, que estará mal. Eso es fuera de Dios. Ese es el mundo de Babilonia. Porque confusión significa, Babilonia significa confusión. Babilonia, por eso sal de Babilonia. ¿Qué es? Sal de la confusión. Sal de algo que no sabes qué es y qué no es lo correcto. ¿Sí? Entonces nosotros miramos esas verdades establecidas en la palabra de Dios. Ese patrón, el mismo. Ahora, cuando vino Elías, Elías vino y mostró, ¿no? Dijo, ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Y lo encontró la gente. Tal vez era Baal, tal vez Jehová. No sabían identificar específicamente. Entonces, como decía, puede que este está bien, puede que este está mal. Entonces ellos vivían por un momento un pie acá, por otro momento el otro pie acá, ¿no? Puede que uno está bien, puede que mejor estamos con los dos y ya está, solución. No, le digo, es la peor cosa que puede hacer uno, ¿no? Entonces, lo mismo cuando vino Jesucristo, lo mismo cuando vino Pablo, cada uno de ellos, lo mismo cuando vino Isaías, Jeremías, ¿no? Lo primero que estos profetas entendieron, el mundo del error y el mundo de la verdad. El mundo de la mentira, ¿no? Y el mundo de la verdad. El mundo de las tinieblas y el mundo de la luz. Ellos empezaron, Dios cada vez que se encuentra, es lo primero. Esa es su característica bíblica de él. Si él encuentra con alguien, le tiene que sacar de la confusión. Porque Babilonia no solamente es un sistema denominacional religioso, físico. Babilonia es una unción que sumerge a la gente en confusión, en inseguridad, ¿no? Entonces la gente dice, bueno hermanos, esto es lo que yo pienso, pero no sé, ¿no? Es mi idea, ¿ve? Así me parece. Y la gente se alimenta de eso, ¿no? Entonces nosotros encontramos, ve, ahora, otros a veces se paran en convicción pero propia, ¿no? Dicen, no, yo así lo veo, así Dios me lo mostró a mí, así Dios me lo robó a mí, y así yo lo creo, yo estoy seguro de ello. Y la gente, amén, amén, se para detrás de eso, ¿no? Pero en realidad todas esas cosas son erradas. La verdadera seguridad que usted puede mostrar, como en Génesis. Adán podía saber, esto está errado. Esto simplemente, ni pruebe de eso, es muerte segura. Y esto es correcto, ellos sabían. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Ahora, una vez que sabiendo la verdad y ese mensaje, lo comunicó Adán ya a su novia, ¿no? La novia de Adán lo sabía, lo sabía de Adán. Por eso cuando usted, porque Dios directamente le entregó el mensaje, ¿no? A Adán. Y cuando usted mira, ya en Génesis capítulo 3, porque en ese momento no estaba la novia de Adán. Pero cuando vino a la escena la novia de Adán, y la serpiente viene a, en su ataque a ella, en Génesis 3, dice la Biblia, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, ¿no? Como hay de todo el árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, ¿no? Eso es lo que Dios le dijo, ella sabía el mismo mensaje. Le dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo, Dios no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. ¿No? Sabía completamente, pero ella lo sabe de Adán. Entonces, ese era el plan de Dios. Dios siempre envía el mensaje al mensajero, de eso debe seguir al resto de la gente. ¿No? Porque esta mujer tipificaba al resto del pueblo del Señor. Entonces, ve, pero de ese mensaje viene a sacarlo, de ese entendimiento. Satanás quiere sacarlo a usted, de que usted sepa, ¿no? Satanás quiere colocarlo en un mundo donde usted no sabe, ¿no? Por la Biblia, lo que es errado y lo que es correcto. ¿No? Entonces, de esa manera encontramos toda religión. Cualquier religión que usted pueda tener, cualquiera, cualquiera, ¿no? Usted lo pone frente a la Biblia, ninguno puede defender sus verdades con la Biblia. Ninguno. Porque han tomado una cierta escritura de la Biblia y se lo dieron su interpretación. Pero no pueden hacer que corra con el resto de la Biblia. ¿No? Entonces, el mundo entero fue sumergido en trinitarismo. No es que Dios tres personas y un solo Dios tres personas. Muéstrame, muéstrame eso en la Biblia. Usted le dice, muéstrame nada más la palabra trinitaria en la Biblia. No existe. Se acabó. Ah, no, pero para la explicación ahí sí está. Ahí está. Son muy buenos, ¿no? Pero no lo pueden sustentar conforme a la Biblia. Eso es verdad. Es que como hay algunos con el pensamiento, con el pensamiento, es que la Biblia no lo tiene que decir todo. En cuanto a doctrina, la Biblia es tan perfecta que dijo, el que aumentar una palabra o el que quitar una palabra, pues está fuera de escena. ¿No? Entonces, se aumentaron esa palabra trinidad y ni la conciencia los remuerde. ¿Se da cuenta? Se lo aumentaron. Porque eso no existe. ¿No? Se lo aumentaron. Se aumentaron gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Se aumentaron eso. Y la gente todos los días se reúne y adora alrededor de eso. Pero no van a la Biblia. Si van a su iglesia, a su religión, a su pastor, le dicen que es así. ¿No? Pero si fueran a la Biblia, eso es diferente. Ahora, eso es nada más por poner un ejemplo. Pero, ¿qué es lo que Dios va a hacer? ¿No? Con aquellos que Dios va a tratar, con ese pueblo que Dios va a tratar, con esa gente que Dios trata, a ellos le muestra, pues, exactamente. ¿No? De punto a punto, ¿no? De principio a fin el mundo del error. ¿Y por qué está errado? Pero también, de principio a fin, el mundo de lo correcto y por qué es correcto. Y cada creyente verdadero que camina con Dios, camina con ese entendimiento. Porque así era. Antes que el ser humano caiga, ellos tenían pleno entendimiento de lo que es correcto y pleno entendimiento de lo que es errado. Lo podían señalar. ¿No? Por cuanto ellos habían recibido eso. Pero hoy día nosotros encontramos, no, yo estoy correcto. Porque el Señor me habló, el Señor me dio un sueño, por eso estoy correcto. ¿Qué hizo, hermano? ¿Sí? Ahí porque él me dio una visión, es que él lo siente en mi corazón. Ese era el día de los jueces. Cada uno hacía, oye, yo quiero consagrarme al Señor. No, no importa, su ladrón no haga algo. Ah, mi casa va a ser casa de dioses, ¿no? Y de esa manera sirvo a Jehová. Ah, no, necesitamos un sacerdote. Hijo, ¿quiere sacerdote? Ellos lo investigaron, porque la Biblia ya había dicho ya. Ya tenían el mensaje de Moisés. Que el sacerdote solo podía venir de la tribu de Leví. Pero no les importaba. Dijeron, queremos un rey. Lo presentaron a Dios, le dijo, a ver, ahí está, Saúl. Ah, ya, sí, sí, lo aceptamos a Saúl. Ni investigaron, porque la Biblia ya decía que de la tribu de Judá vendría el cetro. Pero no les importó eso. Entonces, tenían un rey como les parecía, tenían sacerdote como les parecía, ¿no? Y en esa unción está la gente hoy. ¿Se da cuenta? Poco interés de probar. Entonces, se usa la Biblia. De una manera general, si usted me dirá, sí, son cristianos, mira la Biblia, su vestimenta ahí afuera, y frecuentan una iglesia. ¿Y eso qué? ¿Sí? Porque Jesús dijo, para que usted haga la voluntad de Dios, una cosa tiene que saber. Permítame leer aquí en San Juan. San Juan, capítulo 7. Estas son las reglas para caminar con Dios. Estas son las reglas para caminar con Dios. Después uno puede hacer las cosas, puede hacer un servicio a Dios, y puede sacar beneficios, y puede cosechar de ello grandes cosas, grandes resultados, pero al final del camino, no entrará nada allá que no sea una obediencia perfecta. Como le dijo Samuel a Saúl, como le dijo Samuel a Saúl, obediencia es mejor que sacrificio. Obedecer con la palabra de Dios, es mejor que cualquier sacrificio. ¿Sí? Entonces, dice aquí, dice Jesús en San Juan, capítulo 7, versículo 14. Más a la mitad de la fiesta, Jesús subió al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos, diciendo, ¿cómo sabe esta letra sin haber estudiado? Porque están maravillados, ¿no? Oye, porque la enseñanza de Jesús está 100% fundamentada en la Biblia, y como ellos no sabían la Biblia, solo sabían todos los dogmas de sus líderes. Oye, qué tremendo, nueva doctrina, nada de nueva doctrina. Estaba ahí. Por eso Jesús dice, Jesús le respondió y le dijo, mi doctrina, observe, mi doctrina, no es mía. Mi doctrina no es mía. Todo aquel, que está en la tierra, con el mensaje correcto, no tiene su propia doctrina. No puede tener su propia doctrina. Cada vez viene Dios y trae la doctrina de Él, es la que la gente necesita. Entonces, a ver la gente, esta es la doctrina de nuestra iglesia, bueno, quiere decir ahí si usted quiere, ¿no? Pero eso no le va a dar ningún resultado correcto al final. En el presente, sí, la puede pasar también, y compañerismo, y puede ir paseo, día de campo, reuniones, todo bueno, ¿no? Y puede cosechar muchos atributos del cristianismo, tal vez sanidad, milagros, ¿no? Profecías, pero nunca puede cosechar su entrada allá. Se requiere perfección. Se requiere que prestemos atención a los decretos de Jesucristo. Sed perfectos, como vuestro padre, que decreció el perfecto. Se requiere considerar que la Nueva Jerusalén tiene puertas, y por estas puertas no entrará nada, nada, que haga algo de mentira, inmundicia, abominación, nada, dice. Se requiere, va a pasar por ese, como usted pasa por los aeropuertos, ¿no? Cualquier moneda, cualquier metal, luz roja, ¿no? Simplemente cuando usted mira eso debe entender, más estricta es allá las puertas de la Nueva Jerusalén. Más. No entra cualquier cosa. Entonces Jesús dice, le respondió, mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Escuche esto. Y dice, y el que quiera, el que quiera, ¿no? Depende, por eso. Recuerde, esto, en esta fase, ¿no? Final, del fin del mundo y de la obra de Dios en el final, depende que usted trabaje mucho para que su deseo no sea dominado por las circunstancias ni por las funciones al azar que están disponibles y operando, sino que usted lo debe administrar. Porque aquí dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, el que quiera, ahora depende, ¿no? Nosotros como creyentes que estamos buscando, nuestro deseo, nuestra voluntad o la voluntad de Dios. Porque el que quiera hacer la voluntad de Dios, ¿cuál es el requisito? Conocerá. Si la doctrina es de Dios o si hablo por mi propia cuenta. Ahora, esta es la regla que usted la debe buscar. Si usted quiere escuchar a un predicador que esté correcto, ¿no? Yo puedo decir, si usted me pregunta a mí, hermano, ¿tú estás correcto? Todo el mundo habla a su favor. Todo el mundo habla a su favor. Pero si usted quiere escuchar a uno que es correcto, el líder de los que están correctos es Jesucristo. Y él fue el primero en decir, si tú quieres hacer la voluntad de Dios, lo primero, lo primero que tienes que hacer, asegurarte que la predica que estés escuchando, es de Dios. Y la única manera es que tú conozcas la doctrina. El que quiera hacer la voluntad de Dios debe conocer la doctrina para que de esa manera me investigara a mí. Si yo hablo por mi propia cuenta o estoy traiendo la doctrina de Dios. Si no, si no haces eso, nunca nadie podrá hacer la voluntad de Dios. Y Jesús dijo, me dirán, eché fuera demonios, hice milagros, profeticé. Jesús dijo, apartados, no los conozco. ¿Por qué? Porque no el que me dice Señor, Señor, entrará, sino el que hace la voluntad del Padre. El que hace la voluntad de Dios. Entonces, el día en el que estamos viviendo, no otro día advirtió tanto la vida, pero en este día Dios nos advirtió de la lluvia, de ustedes religiones, de la lluvia, de ideas, de pensamientos, de maestros que se amontonarán conforme a sus propias concubrías. Este es el día más oscuro, el día de la personificación del cristianismo a gran escala, como jamás ha habido. Y el diablo se la está jugando todo porque ya no tiene otro tiempo. Él sabe y se dio cuenta cuando los siete y seis fueron abiertos, se dio cuenta que le queda poco tiempo. Entonces, él se está soltando todo su máxima capacidad, en su máxima capacidad está trabajando el mundo de la mentira. Ya no hay más allá. ¿No? Entonces, cuando yo entiendo el día en el que estoy viviendo, luego te voy a entender aquello que se requiere para discernir. ¿Por qué? Va a venir Satanás personificándose que él es Dios. ¿No dijo Pablo enseñó eso a su iglesia? Le dijo, no es maravilla, Satanás se disfraza como ángel de luz y también disfraza a sus ministros como ministros de justicia. Entonces, ¿no? Usted me puede decir, hermano, yo soy cristiano. ¿No? Puede ser mi amigo, mi primo, mi padre, mi madre, lo que sea. ¿Ve? Pero, si usted conoce la palabra de Dios, ya sabe la verdad. ¿Por qué? El cristianismo tiene sus características. ¿No? Tal vez yo no conozco nunca el árbol de naranja, pero si conozco la naranja, nunca he visto un árbol de naranja, pero si conozco la naranja, vienen y me enseñan, mire, esto es un árbol de naranja y veo manzanas ahí. No, yo no le voy a aceptar eso. No, si es naranja, solo que por ahora está produciendo manzanas. Entonces, la gente, sí, hermano, tú eres predestinado, solo que ahora estás viviendo mal, pero eso no importa. Y la gente se come eso. ¿Eh? Cuando a mí me dijeron, hermano, yo no tengo nada del Espíritu Santo. No, tú hablas en lengua, tú tienes esto, tú vas a la iglesia, tú te portas bien, tal vez un buen joven, tú tienes el Espíritu Santo. Le digo, yo leo la Biblia y no lo entiendo, no sé nada del Apocalipsis, me leo las 70 semanas y no sé nada y tengo el Espíritu Santo, ¿no es el Espíritu Santo en la mente de Cristo? Mi relación con la palabra de Dios está en cero. Y yo me puedo aprender de memoria todo texto, pero ¿qué significa? ¿De dónde se aplica? No sé nada. Y me dice que tengo el Espíritu Santo. Ten cuidado, estás blasfemando porque tú lo tienes, estás lleno de él. Yo dije, no, señor, no creo que el Espíritu Santo sea un montón de ignorancia de la Biblia. No acepto eso. ¿Pero qué es? ¿A quién se predica? No, hermano, tú eres predestinado antes de la fundación del mundo. Viniste de la eternidad y vas a la eternidad. Que hoy vivas, que estás mal, como sea, Dios no ve eso. Es lo mismo que me dijeran, este es naranja. Solo que está produciendo mangos, pero eso no significa nada. ¿No? Antes era naranja y terminará siendo naranja. Que hoy produzca mangos, que hoy produzca manzanas. No, eso no significa nada. No, no, no. Ahí algo está mal. Porque cada árbol produce según su género, según su semilla que esté en él. ¿Se da cuenta? Entonces, la vida cristiana, yo quiero que me digan la verdad. La verdad es dolorosa, obviamente. Y tal vez me descalifique, me diga el suelo, lo que sea, pero aquí yo puedo corregirme. Aquí puedo cambiar mi condición, si yo sé la verdad. Pero al otro lado, ya no hay cambio. Entonces, necesitamos la verdad en ello. Por eso Jesús dice, oye, ¿cómo sabe tanto? ¡Qué impresionante! Jesús le dice, esperen, mire la regla. Y esa es la regla. Cualquier predicador lo va a llevar hacia eso. Porque el predicador debe saber, si la gente no me investiga a mí, nunca podrán tener fe en lo que estoy hablando. Nunca. Ellos dirán, a mí se gozarán. Gozarán. Si ellos no conocen la doctrina, son las pérdidas de tiempo cada sermón, cada reunión. Porque eso nunca enterrará sus almas. Jesús dice, si quieren hacer la voluntad de Dios, esta es la regla. Conocerán la doctrina y de esa manera me investigarán a mí, dice Jesús. Y verán, si yo les estoy hablando por mi propia cuenta o les estoy hablando la doctrina. Mi doctrina no es mía. Toda la gente dice lo mismo. No, yo no predico mis ideas, yo predico la palabra. Ahora, como el pueblo no sabe, se lo acepta. Pero Jesús también dijo lo mismo, mi doctrina no es mía, es de Dios. Pero dijo que hay un punto. Si ustedes quieren hacer la voluntad de Dios, quieren hacer, esta es la regla, conocerán la doctrina. Entonces, cualquier creyente que entiende eso, no solamente basta dejar las cosas cerradas ahí afuera, que hace, y a no hacerlo, sino es una carrera que usted tiene que correr intensamente por conocer la palabra del Señor. Y de esa manera mirar, ¿no? Si va con toda la Biblia lo que se está hablando desde ahí, entonces usted dirá, no, no, lo que Él dice ya está aquí, ya. No es algo nuevo. No son sus ideas. Y si son sus ideas, usted dice, disculpe hermano, lo que yo acabo de decir, ¿de dónde salió? Por eso Jesús dijo, y verán, si yo les predico o no. Si algo, por eso cuando terminaba la predica, Señor, ¿y cómo es que hablaste esta parábola, así van ellos? Porque Jesús les enseñó eso. Cualquier cosa que yo predico, ustedes no lo vieron en la palabra, no se queden callados. Díganme, exíjanme, ¿de dónde los saqué? Entonces, si va, Señor, ¿eh? ¿Cómo es, cómo es eso? ¿Cómo es esa parábola? ¿De qué estás hablando? ¿Eh? ¿De qué hablaste? Empezamos otra vez con ellos. ¿No? Pero y usted pregunta eso, no, 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 ten cuidado, eso dijo el Espíritu Santo, yo ni sé lo que ha hablado, no sé. No, y ten cuidado, no dudes, porque ese Espíritu Santo en el púlpito, yo ni me acuerdo, tendría que escuchar la cinta otra vez, bien que sabe lo que dijo. Pero todo es, ve usted, una personificación, ¿no? De cierta unción. ¿Ve? Entonces, hermano, este es el día, esta es la plaga religiosa que estamos, por eso la Biblia dice que sería como los días de Noé, poca gente. Si fuera posible, dijo engañaría a los escogidos, ¿por qué? Porque hay poco interés en querer hacer la voluntad de Dios, pero con las reglas de Dios. La gente dice, yo quiero, Señor, agradarte a ti, revelame, revelame, pero revelame, Señor, y cierra la Biblia, revelame, Señor, dame un sueño, dame una visión. Toda revelación ya está dada, la voluntad de Dios está completamente revelada en la palabra del Señor. Por eso, cuando Dios envió al mensajero, no nos envió para traer algo nuevo, ¿no? Cuando le dijeron, hermano, miren las visiones, miren los poderes sobrenaturales que operan en su vida, cuando los siete sellos sean abiertos, muy bien podría hacer una nueva Biblia, ¿no? El profeta empezó a pensar, a ver, a ver, luego vino Dios, le dijo, es el diablo, ¿por qué? Porque ya está escrito en Apocalipsis, el que aumentara una palabra y el que quitar una palabra. Entonces, el profeta se dio cuenta. Cuando vinieron, lo volvieron a abordar de nuevo, hermano, escriba algo más, algo falta en la Biblia. No, dijo, ¿sí? Ya dice que está completa. Solamente falta el entendimiento de ella. El entendimiento que corra, pero con toda la Biblia. Entonces, cuando no hay eso, usted toma, Mateo 28, ir bautizar en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Luego, el hecho dos, ah, no, dicen, prefiero hacer caso a Jesús en vez de a Pedro. La Biblia se contradice. ¿Se da cuenta? No pueden hacer cuadrar las cosas. Porque la Biblia es una sola verdad. Solamente que la información avanza, aumenta, se amplía, se hace más precisa, más exacta. En Génesis 3, 15, dijo, levantaré la simiente de la mujer. Después vino a Abraham, le dijo, esa simiente viene por ti, Abraham. Luego vino, dijo, es por Isaac. Luego dijo, es por Jacob. Luego dijo, viene, viene por Judá. ¿No? Y luego fue más información, viene por David. Cualquiera me ha dicho, no, ya Dios cambió, porque Dios dijo que sería, no, ya dijo que sería por la mujer. Ahora me estás hablando de una genealogía de hombres. Y al final terminó viniendo por María. Pero Dios empezó a dar datos, más información, de lo mismo. Él no cambia, es perfecto, es el mismo héroe por los siglos. Entonces, cada vez, usted entiende, si Dios va a tratar conmigo, no va a tratar por la vida religiosa. Él no viene para llevarme a una iglesia, a una religión. Él viene para llevarme, a rebelarme, y a quitarme de la confusión, y a mostrarme contundentemente, todo el mundo del error, y el mundo de la verdad. Y yo, entonces, podré hacer mi elección. El que quiera hacer la voluntad de Dios, porque, porque ella la ve, la conoce, conoce lo que no es la voluntad de Dios, y conoce lo que es la voluntad de Dios. Conoce lo que es hacer un servicio a Dios, sin ser su voluntad, la voluntad de Dios, y conoce hacer un servicio a Dios, conforme a la voluntad de Dios. Pero si no la conoce, entonces, hermano Brahan decía, yo estoy persuadido, que hay mucha gente, que si quiere agradar a Dios, solo que no sabe como hacerlo. Entonces, eso, lo que queremos es ocuparnos, en traer todo ese entendimiento, por la palabra del Señor, para que usted vea, y pueda hacer su elección, pero con entendimiento. Porque nuestra voluntad propia, está presa, ¿no? De acuerdo, a las circunstancias, y a la ignorancia, en la que está sumergida. ¿Cómo puede uno escoger? ¿No? Si uno entiende completamente. Entonces, usted ve, mira, la gente es cristiano, pero no examina, no investiga. Por eso Juan dijo, probad todos los espíritus, si son de Dios. Probad. Y luego usted da su veredicto. Cuando usted ve que es cerrado, si el predicador es cerrado, pues aléjese, ¿no? Primero hable, dice el profeta, dígale él, ¿no? Dígale, mira, aquí está la escritura, aquí está la Biblia, pero luego uno viene, hermano, es que yo siento algo, el Señor me hace sentir algo, el Señor me hace hablar, y el Señor me hace decir esto, y siento que usted está esto. No, pues no, su sentir no es aquello por lo cual podemos arreglar las cosas, ni sus pensamientos, ni sus visiones, ¿no? El, aquello por lo cual nosotros podemos ir y decir a un hermano, mira, estás mal, ¿por qué? aquí te he escrito esto, y tú estás opuesto a esto, parecido, o desviado un poco de esto, y el profeta dice, aquel que realmente es un verdadero cristiano, va a amar, ser corregido, con la palabra de Dios, va a amar, por eso Jesús mismo es el primero que se expone, ahora el, ¿no? Usted me dice, no, ¿por qué va a juzgar a Jesús? Jesús dijo, si no lo hace, no puede ser la voluntad de Dios, si usted no, si usted no investiga a su predicador, nunca podrá ser la voluntad de Dios, si usted no empieza a investigar, ¿no? Todo el sermón, todo el énfasis, todas las cosas de la predicación que usted escucha, nunca podrá ser la voluntad de Dios, según Jesús, según Jesús, por eso cuando Elías vino, tenía muchos predicadores, bueno, Elías dijo, bueno, vamos a ver a quien me indica Dios, ustedes pongan, vengan aquí 400 profetas, y Elías se expuso, dijo, vamos a ver, ¿a quien Dios lo vindica? Pero delante del pueblo, ¿por qué? Porque estaban claudicando, entre dos pensamientos, será esto, será lo otro, entonces, ¿cuál es la vindicación? Vimos que esa vindicación es por la palabra de Dios, por la Biblia de Dios, porque lo demás se puede personificar e imitar, pero hay una cosa que el diablo no puede personificar, y es la palabra de Dios, por eso cuando Satanás fue a atacar a Jesucristo, Jesús le respondió de la manera más poderosa e infalible posible, escrito está, escrito está, escrito está, Aleluya, observe, entonces cuando nosotros vemos ya, estas cosas podemos, podemos darnos cuenta, si Dios está tratando con nosotros o no, cada vez que Dios viene a encontrarlo, simplemente es para lo mismo que ya hizo en Génesis, usted va a verlo eso en todas las demás veces, esta vez no fue la excepción, por eso cuando usted mira el abrir de los siete sellos, en primer sello empieza a revelarnos todo el ataque que Satanás hizo, desde que el cristianismo empezó, desde los dos mil años atrás, todas las obras de Satanás desde los dos mil años atrás, y luego nos termina mostrando lo que es aquí y lo que será la gran tribulación, toda la obra de Satanás completa, bajo seis sellos, y en el séptimo sello, nos muestra, ve usted, la victoria del pueblo de Dios, si, el comer del libro del pueblo del Señor, si, por eso por eso decía, la novia arruinará el edén de Satanás, porque fue por una mujer, que se arruinó todo, es por una mujer, por una iglesia, por un pueblo, por un grupo de creyentes, que se arruina ahora el mundo de Satanás, entonces, ese es el punto general clave que tenemos que mirar, por eso cuando Jesús vino, ya estaba escrito eso, Jesús vino y empezó a decirles, hay un mundo errado y hay un mundo correcto, y para que usted entre al mundo de la verdad, tiene que conocer la doctrina, y de esa manera sabrá lo que es de Dios, lo que no es de Dios, observe lo que le sigue diciendo, decía el versículo 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si hablo por mi propia cuenta, el 18 dice pues, contundente la clave, dice, porque el que habla por su propia cuenta, el Señor me reveló a mi hermano, ya está allá, porque usted mira por la Biblia, por la Biblia, vaya, busque en la Biblia, si está profetizado que en el tiempo del fin, la revelación de Dios, ¿no? ¿Cómo estará fluyendo? hay en la esfera invisible, hay en la esfera del mundo, de su consciente y de su consciente, unciones, ¿ve? que trabajan con su imaginación, que trabajan con su razonamiento, y la gente lo llama, ¿no? que es el Espíritu Santo revelándoles, ciertos énfasis en la Escritura, que no es la correcta, entonces la gente dice, hermanos, el Señor me ha revelado, un predicador puede venir y parar, hermanos, el Señor me está revelando esta palabra para ustedes, ¿no? usted podría decirle, hermano, está escrito en la Biblia, en el día en que le estamos viviendo, después de cierta edad de iglesia, después del mensajero, ¿no? que la revelación estaría viniendo, por la vía de pastores, por la vía de predicadores, muéstrame en la Biblia eso, no existe, porque la Biblia ya estableció, a mostre 7, no hará nada el Señor Jehová, si no revela sus secretos, a sus siervos, los profetas, entonces, hermanos, es que soy profeta, bien, bien, eres profeta, entonces vamos a la Biblia, ¿qué hará el profeta, que dice, del tiempo del fin, Apocalipsis 17, abrirá los misterios, el misterio de Dios, el misterio de los siete sellos, ¿dónde está la revelación de tus siete sellos? eres profeta, dice la Biblia ya lo que haría, el profeta que Dios enviaría en el tiempo del fin, ¿sí? no es que yo soy un Elías, muy bien, ¿eh? entonces tú, entonces, tú estás haciendo este trabajo de restauración, entonces uno empieza a ir con la Biblia, por eso Jesús dijo, lo primero que debe ser, lo primero, cuando Dios va a tratar con usted, cuando usted reconoce su tiempo, usted entiende, este es un tiempo que Dios va a tratar conmigo, este es un tiempo que Dios me encuentra a mí, y si Dios le encuentra a usted, es lo mismo, lo primero que Dios le encuentra, es para mostrarle, este es cerrado, y este es correcto, lo mismo está haciendo Jesús aquí, Jesús le dice, esto es correcto, y esto es cerrado, dice, el que quiere hacer la voluntad de Dios, esto es lo correcto, conocerá la doctrina, investigará a su predicador, Jesús dijo, me investigará a mí, a él, con razón Pablo decía, también lo mismo, ¿no? Invitadme a mí siempre y cuando, ve, vean que yo invito a Cristo, ¿qué más dijo? Considerar, ¿no? Dijo a sus pastores, dijo, considerar cuál haya sido el resultado, de la conducta de ellos, si es correcto, entonces imitar su fe, pero eso, lo que nosotros ve usted, estamos bajo una unción, una unción que no tiene interés en investigar, una unción que no tiene interés en asegurarse, si es así o no es así, es una unción que está en toda la tierra, en todo el mundo, que le afecta a usted, me afecta a mí, que yo no voy a sentir desesperadamente, estuviera a ver, a ver, que es la verdad, que es la correcta, no, simplemente lo haré por obediencia, porque sé que de eso depende de mi destino eterno, de eso depende de mi destino, porque todas las cosas que al ser humano, le hacen bien, el ser humano no tiene ningún deseo de hacerlo, pero todas las cosas que le hacen mal, desespera por eso, así está en la tierra, no, usted ha visto que el ser humano, ay, a qué hora llega el lunes, llega, llega el viernes o sábado, que sale de su trabajo, y empieza a ponerse triste, deprimido, llora, ¿qué pasa? terminó el trabajo, a qué hora de llegar el lunes, él no está así, ¿no? Ahora, del lunes a viernes o a sábado, son días que él gana recursos, le va bien, pero él está desesperado por fin de semana, que se va a la discoteca, a la borrachera, y todo, acaba todos sus recursos, ¿no? Pero él está desesperado por esos días, ¿eh? No, él no va a una discoteca, a un lugar de borrachera, algo, él no va, ¿qué pasa? Voy a embriagarme, qué triste, no va así, pero lo acaba todo, y luego llega el lunes, otra vez al trabajo, de donde saca beneficio, no tiene ningún deseo de hacerlo, pero aquello que le quita los beneficios, desesperado está por ello, es la misma regla en la esfera espiritual, es la misma regla, de aceptar cualquier religión, cualquier iglesia, montones, eso usted no tiene que hacer ningún esfuerzo, bienvenido rápidamente, usted lo acepta, algo nada más que trabaje con un poquito de sentimentalismo, emoción, bienvenido, pero cuando se le pone la verdad en ese, en eso cuesta trabajo, porque usted tiene que ir y trabajar en su casa, en cada momento, conocer la palabra de Dios, trabajar con ello, leerla, estudiarla, tomar sus notas, y luego venir, sentarse y empezar a investigar ahí, como la reina de Saba, si, dijo, si Salomón, por eso ella lo primero que pidió, a las caravanas que iban allá a Israel, le venía y decía, ¿cómo es allá? Avivamiento impresionante, si, pero bajo qué está basada esa verdad, bajo la verdad de los profetas, muy bien, te pago lo que quieras, traeme un pergamino de algún profeta, si otra caravana, pago lo que sea, doy la noticia, del que lleve pergaminos de los profetas, esta reina lo paga carísimo, entonces bueno, hicieron mucho negocio con ello, pero ella quería saber, no, ella está saliendo de la experiencia de falsos predicadores, de falsos sacerdotes, no quiero entrar a algo más pues, no quiero repetir la escena, entonces dijo, quiero informarme primero, empezó a leer todos los pergaminos, una vez que yo supo lo que significaba, lo que hablaba cada profeta, dijo, ahora si puedo ir, y mientras iba, viajaba en la noche, porque el día es terrible, y el calor, entonces todo el día empezaba a estudiar, y la noche viajaban, y cuando llegó allá, se sentó y empezó a escuchar, a ver voy a escuchar, ella escuchaba, iba, a ver que pergaminos, tomaba los pergaminos, estudiaba, no, como dice el profeta, dijo, si este dice algo fuera de estos profetas, pues ni un gramo de mi oro lo voy a dar, me regreso con todo, no, pero luego terminó, dijo, es más de lo que me han dicho, se da cuenta, no importa la distancia de ellos, pero ella, ella quería la verdad, ella tenía sed de verdad, y Jesús dijo que sería así en el tiempo del fin, se levantaría gente como la reina del sur, con sed de verdad, y juzgarían, dijo a quienes, juzgarían a los hombres de su generación, entonces la regla, está escrito, es inevitable, ahora hermano, que usted lo quiera hacer es una cosa, que usted no lo quiera hacer es otra cosa, lo haga, lo quiera hacer o no lo quiera hacer, no hay problema, porque se hará eso, eso va a tomar lugar, el pueblo con el cual Dios va a tratar en el tiempo del fin, será creyente, es que van a ir, van a ir tal vez con su libreta, van a ir con su escritura, van a ir con todo tomando notas, cualquier cosita que no saben, de donde lo dijo, disculpe predicador, pastor apóstol, lo que quiera ser llamado, no, usted acaba de predicar eso, de donde lo sacó por favor, no es que el señor me estaba revelando, tiene que estar en la Biblia, Dios no puede hablar fuera de su palabra, nunca lo hizo, nunca lo hará, menos lo está haciendo hoy, muéstremelo, no es que yo soy el pastor, que a mí me obedece, no fuera de la palabra de Dios, va a haber esa gente, obviamente, lo llamarán rebeldes, lo que sea, pero simplemente, eso no se va a evitar, eso no se va a evitar, está escrito, porque Jesús dijo que gente que va a operar en la voluntad de Dios, es esa el camino y la actitud del Hijo de Dios, es eso, entonces, si usted quiere encontrarse con Dios, si usted quiere ver a Dios, si usted se encuentra con Dios, usted tiene que entender de qué se trata, primero, porque a veces nos dicen, hermano, recibe a Cristo, y de qué nos dicen, ahora tienes que ir a la iglesia, ahora tienes que hacer esto, y a eso nos llaman que es encontrarse con Dios, pero no nos mostraron por la Biblia, muéstrame la Biblia que eso es un encuentro con Dios, estamos hablando desde Génesis, la misma regla, cuando vino, cuando vino, ve usted a Jeremías, en toda la Biblia usted va a encontrar la misma regla, pero, de repente alguien no ha leído mucho la Biblia, pues vamos a ayudar un poquito nada más, unos ejemplos, por ejemplo, Jeremías, Jeremías capítulo 7, por eso estamos hablando, lo primero que hay que reconocer el tiempo en el que estamos viviendo, cuando usted reconoce ese tiempo, entonces Dios empieza, ¿para qué es ese tiempo? ese tiempo en el que Dios se manifiesta a usted, es para mostrarle, porque el diablo ha hecho su trabajo en cada edad, trabajó, 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 hizo una gran obra, luego Dios desciende y le muestra a sus hijos, le muestra toda la obra que Satanás hizo, ¿no? y cómo, y cuán terrible es la consecuencia de ello, pero luego le muestra, ahora como él puede, ¿no? incluirse en el plan de Dios, eso es lo que le dijo a Moisés, mira toda la obra que el diablo ha hecho con mi pueblo, con el pueblo de Israel, mira cómo los tiene esclavos, abligidos y todo, pero mira yo te muestro mi plan, yo he descendido, yo voy a hacer esto, voy a sacar a los hijos de Israel, y así es que, únete conmigo, entonces Moisés despertó, y supo qué día está viviendo para él, supo que él no estaba en una historia, sino que había una obra que yo estaba haciendo en su día, y que yo le invitaba a unirse, a involucrarse con Dios, a unirse con Dios, ahí en ello, podía decidir aceptarlo o no aceptarlo, Dios no lo iba a obligar, ¿no? igual cuando Dios descendió en los días de Gedeón, ¿no? entonces mire aquí cuando Dios envía a Jeremías, en el capítulo 1 le dice, ¿no? a Jeremías en el capítulo 1, a ver, dice versículo 4 vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, antes que nacíes te santifiqué, te di por profeta a las naciones, y yo dije, ah Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño, y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande, que tremendo, recuerde, es la misma regla, ¿no? por eso Jesús cuando Jeremías iba, yo no estoy hablando, mi doctrina, porque es la regla, dijo, tú no vas a hablar tu doctrina, vas a hablar lo que yo te diga, tú solamente serás el portador, pero tú vas a hablar lo que yo te diga, señores que yo no soy tan inteligente, no sé qué iría a decir, eso, ¿por qué te preocupas? tú vas a decir lo que yo te diga, y lo que Dios dijo, ya está en la Biblia, por eso cuando usted tome el mensaje, la mano grande, es fácil, simple, sencillo, si usted conoce la Biblia, ¿no? es simple, porque tampoco puedo decir nada, de lo que ya estaba escrito, ningún otro enfoque, eso es, entonces le dice, Señor, pero soy niño, no digas soy niño, porque todo lo que te envíe irás, y dirás todo lo que te mande, entonces dice, Señor, pero lo que Dios envía, eso es la otra cosa, cuando usted empieza a mostrar, esto es lo errado, eso involucra gente, hermanos, eso involucra el sistema religioso, y eso es problemas, si, eso es el problema, y eso es lo que la gente no quiere, por eso, por eso que Dios no, por eso que en el tiempo del fin, será muy difícil gente para el rapto, porque la gente en este día, no quiere problemas, menos por la verdad, entonces cuando Jeremia dijo, no Señor, le dijo, no temas, porque cuando tú vas a empezar a hablar, ok, yo te digo, pero no temas, no temas, cuando Jesús empezó a hablar, lo que no era su doctrina, hermano, terminó en la cruz, cuando Pablo empezó a hablar, lo que Dios le dio, como lo arrastraban del cuello, con sogas, lo apedreaban, usted cree que ha cambiado la regla, no ha cambiado, solo es porque las leyes son atadas, lo que va a empezar, va a empezar con un apedreo, de insultos, de menosprecios, de descalificaciones, pero, se preparará toda la escena, para la presión otra vez natural, y es ahí donde surge el vuelo, surge el rapto, cuando el tercer galón, venga y apriete el sistema, entonces, lo que han visto temporalmente, lo verán en la plenitud, de su poder, pero esa es la regla, cuando usted empieza a reconocer, el tiempo, que es el tiempo de Dios, hermano, usted entra en suspenso, no vaya a pensar, que hay que bonito, que maravilla, usted entra en suspenso, Jeremia se asustó, y se asustó, y se dijo, no señor, yo no voy, envía otro señor, quien soy yo, no puedo, Pablo, todos el mundo se asustaron, Pablo dice, que bonito predicar, se fue a predicar hermano, lo tuvieron que descolgar, con ganasta sobre el muro, porque lo salvaron la vida, pues por un poquito, nada más, y se asustó, que cosa dijo, siempre despredicaba, por todo el lado, y le decía lo que quería, y todo el mundo, gran joven Saulo, un solo sermón, bastó para que, entonces dijo, espera, espera, y ni Dios, ni me ayudó, ni nada, entonces fue al desierto, algo, que pasa aquí, y empezó a estudiar, y fueron tantos años, hasta que Dios le dijo, ahora si Pablo, muévete, entonces igual, le odiaban, le odiaban, pero ya no podían derrotarlo, entonces lo mismo, es así, hermano, habrá problemas, críticas, insultos, menoprecios, pero una cosa, va a tomar lugar, nunca jamás, podrán derrotarlo, nunca jamás, podrán derrotarlo, eso simplemente, va a tomar lugar, entonces, y tampoco, podrá callarse eso, porque Dios, ha descendido, y nadie puede impedir, que salga luz, lo que Dios, quiere que salga luz, eso no se puede impedir, la única cosa, que yo me asuste, y me acobarde, otro lo va a hacer, por eso decía la Biblia, cuidado que otro tome tu corona, otro lo va a hacer, señor, que se calle en esto, si se calla, las piedras van a aclamar, pero no puede silenciarse, aquello que yo les digo, de cuenta y niebla, pues grítelo desde las azoteas, esa es la regla, nunca se enciende una luz, para esconderlo, nosotros, muchos de nosotros, queremos nuestra vida cristiana, escondida, no, no es así, cuando uno entra, a buscar hacer un servicio a Dios, con la voluntad de Dios, usted empieza lo serio que es, esto no es bromo, usted empieza a hacer llamado, a vivir una vida cristiana, realmente poderosa, y no va a ir con sus ideas, con sus explicaciones, no, 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 porque uno parece, que fuera la palabra de Dios, parece que fueran las verdades, pero uno tiene que estar atado, a lo que está escrito, por eso dice aquí a Jeremías, no temas delante de ellos, verso 8, porque estoy contigo para liberarte, dice Jehová, que hizo, extendió Jehová su mano, y tocó mi boca, y dijo, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca, entonces todo aquello que Dios envía, no hay problema, le va a decir, examíname, que tiene que examinarse, la boca, por eso que Jesús dijo, examinen y vean, si es que yo digo lo que digo, a ver, si es de Dios o no, porque es la misma regla, porque el primero que dio su mensaje, fue Dios, y eso les iba a mantener con vida, solo el mensaje de Dios, le mantendrá con vida, no, entonces, en todas las edades, ahora por la vía de profetas, por la vía de sacerdotes, de todo, tenía que mantenerse la palabra, y es la única opción de vida, para la gente, pero usted tiene que examinarlo, porque cuando vino Jesús, ellos decían, vamos a la sinagoga, a escuchar la predicación, del santo sacerdote, que nos hable la palabra de Dios, Jesús vino y dijo, ustedes van a escuchar, a ese sacerdote, que predica la palabra, de su padre el diablo, y predicaba la Biblia, pero, lo mezclaba con dogmas, y todo aquello, que si, piensen, lo estaba mezclando, deidad con humanidad, es como que mezcla usted, no, la semiente de, dos especies, una yegua con un burro, no, y puede que funcione, y venga a escena, un pequeño mulo, pero puede reproducirse, ahí termina la vida, la muerte entró, todo lo que es hibrida, ya no se puede sembrar, siembra maíz híbrido, tremenda cosecha, vuelva a sembrar esa semilla, ya no funciona, la naturaleza nos habla de aquello, es la misma regla en el cristianismo, es la misma regla, entonces, cuando, ya Jeremías, esto es lo que yo le dice, y Jeremías acepta, ya bueno señor, está bien, no, tú me vas a ayudar, nadie me va a derrotar, está bien, voy, voy, luego le dice el señor, ahora si, te voy a dar el mensaje, y Dios empieza a dar el mensaje a Jeremías, mire, usted puede leer este libro de Jeremías, es impresionante, pero miremos nada más el capítulo 7, para darle ciertos datos, para poder avanzar, Jeremías capítulo 7, ahora dice, palabra de Jehová, que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová, ¿a dónde lo envía? a la casa de Jehová, el templo, ¿no? y proclama ahí esta palabra, anda allá, y empieza a proclamar, empieza a predicar en el templo, y di, oíd palabra de Jehová, todo Judá, y los que entráis por estas puertas, para adorar a Jehová, ¿a qué iba la gente? a adorar a Jehová, anda allá, háblales a ellos, y diles, ¿no? ¿qué les va a decir? así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios dirá, mejorad vuestros caminos, y vuestras obras, y os haré morar en este lugar, cuando iba le predicaba, si no se portan bien, los voy a sacar fuera de la tierra, ¿cómo? si venimos a adorar a Dios, y todavía viene, ahora Jeremías no está hablando de sus ideas, mejora, si no dice, ¿y qué más le dice? pero, ¿pero cómo? ¿por qué no dice que estamos mal? escuche esto, no fíéis en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este, Dios lo llama a Jeremías, le dice, Jeremías hay un problema, la verdad, la mentira está creciendo, se ha metido al templo de Dios, se ha metido a los púlpitos, y yo quiero, hacer volar esa mentira en pedazos, y poner la verdad para mi pueblo, una opción para la gente, mucha gente está engañada, involuntariamente, pero otros, por su propio deseo, otros por su propia voluntad, entonces te quiero usar para ello, si señor, a ver dame tu mensaje, y empezó a darle, dijo, no confíen, ustedes están confiando en palabras de mentira, ¿cuáles son las palabras de mentira? el énfasis solamente, en el templo de Dios, el que no venía al templo, se iban a buscarlo, ¿qué pasa hermano? usted está desviando de la palabra, ¿qué? si no llegaba al templo, todo el énfasis era el templo de Jehová, igual que hoy, todo el énfasis es que la gente se congregue, si no se congrega ya está mal, ¿qué importa? si están en la palabra de Dios o no, la cosa es que se congreguen, ¿se acuerdan? es todo el énfasis, entonces alguien no vino a la iglesia, hay que ir a buscarlo, el hermanito se está enfriando, pero está bien caliente, cuando siempre están los cultos, y temprano todavía, está bien, está bien ese hermano, la misma plaga, estaba en los días de Jeremías, esa misma plaga infernal, es una plaga infernal, cuando en nuestra mente se mete ese pensamiento, que el único, nada más en lo que consiste en la vida cristiana, es en ir a la iglesia, ahora es algo bueno, pero si usted va nada más pensando, que eso es lo que se requiere, mejor no lo hiciera, mejor no lo hiciera, es pérdida de tiempo, es un engaño, ¿por qué? porque el énfasis jamás, ve usted fuera de la palabra de Dios, pero de la cuenta dice, por eso Jeremías le dijo, no temas, porque se van a enojar, y cierto que se enojaron, porque ustedes están escuchando palabras de mentira, ¿de dónde está fluyendo la palabra de mentira? de los sacerdotes, de los predicadores del templo, lo único que le predicaba, hermano, verdad, verán, pecado no venir el sábado, no, no venir al culto, y pecado no venir a esto, y cuidado falten, y vengan, y que tienen que escuchar a los sacerdotes, tienen que venir aquí al predicador, y todo por el estilo, eso les enfatizaba, y Dios lo llama Jeremías, para destrozar esa mentira, eso es alguien que se encuentra con Dios de verdad, nunca ha cambiado la forma de Dios, de encontrar a su gente, no los encuentra para hacerlo sentar en una iglesita, por eso no los encuentra Dios, no es así, no, de verdad es para, el profeta dice, que usted, si usted piensa que la vida cristiana, es para que se caben los problemas, les doy una noticia, recién van a empezar los problemas para usted, cuando usted entra a ser cristiano, según la Biblia, recién, mira ahí está, ahí está David, ahí está David, pastoreando sus ovejitas, y tiene problemas con los, por ahí, cada vez con un pequeño lobo, con un pequeño oso, un león por ahí, bueno, hazañas tremendas, lo mata, y luego Dios viene y lo unge, oh, pues ahora seguro, me van a traer un, no, un trono de rey, y soldados, y me van a llevar la comida a la, no, a la cama, y todas esas cosas, no, y todas esas ideas, entonces, que sucedió, todo el ejército de Israel detrás de David, todo el ejército de Israel buscándolo, por el desierto huyendo, como él decía, como perdiz, tengo que escaparme por todo lado, no, la unción trajo eso, ¿por qué? porque el pueblo estaba bajo una unción, una unción, que consideraba, y tenía mucho respeto, al poderío del enemigo, como Saúl, encabezaba esa, ve, oh, que poderoso, que poderoso Goliat, David decía, no es nada, no, 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 el guerrero de su juventud, por si acaso, mucho respeto al enemigo, y cuando miraba a su gente, nosotros, no, somos muchachos, aquí no pueden hacer nada, entonces él estaba eso, para él era normal, que el enemigo lo derrote, pero cuando vino David, dijo, no, es normal una derrota, es una derrota, es oprobio, una derrota, es vergüenza, una derrota, es desgracia, para el pueblo de Dios, bien, este enemigo no desafía, y ustedes temerosos, ¿quién no van a hacer nada? ¿quién va a quitar el oprobio, la vergüenza, la humillación? y Saúl se enojó, no, pero no se puede, no se puede, dijo, si no pueden ustedes, envíame a mí, tú no puedes, envíame a mí, dijo, y lo convenció, pues y le mostró que era verdad, y vivía de esa manera, entonces al ver, al ver ese tipo de soldado, ¿no? que estaba luchando, porque el pueblo de Dios se mueva a eso, más bien tuvieron miedo, dijeron, este me va a quitar el trono, así que hay que matarlo, le dio problemas, por miedo empezaron a perseguirlo, ¿se da cuenta? y en este día será igual, ver a un cristiano poderoso, ¿le agarrarán un miedo? manténgase cobarde, y todo el mundo estará contento con usted, manténgase derrotado, y todo el mundo estará feliz con usted, entre a ser invencible, quiera vivir una vida cristiana, como Jesús dijo, sobre esta roca edifico, mi iglesia y las puertas del infierno, no puede encontrar ese creyente, decide entrar ahí, y usted va a ver, la gente no quiere ver, la unción errada, no quiere ver gente victoriosa, en el reino de Dios, quiere ver un montón de gente, que respete, si hermano, el pecado, las tentaciones, si, es que es joven, es que hermano, es hombre, y tiene tantas tensiones en esa idea, es que es muchacho, que es esto, quieren tener grande respeto, honra y admiración al diablo, y ver una vida, uno que venga, si viene como David, y dice, no, no, eso es nada, pecado, eso es nada, Dios me envió su palabra, pero eso no va a caer bien, eso no va a caer bien, ah no, ese quiere quitarnos, quiere quitarme el trono, quiere quitarme esto, viene a hacernos daño, vino para el bien del pueblo, se da cuenta, ellos decían, no, es normal, tú solamente, el sábado, tradición de los ancianos, pero después que se has derrotado, no, no, no hay problema, Jesús dijo, no, 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 si el vaso no es limpio, ni por fuera y por dentro, no vale nada, se enojaron con Jesús, se da cuenta, se enojaron con Jesús, porque la gente está buscando, que le diga eso hermano, un engaño, que lo engañen, la gente está buscando, que lo engañen, no, no eres predestinado, no importa como vives, el Señor no mira eso, que no mira eso, muéstrame en la Biblia, si no ve eso, hermano, Moisés, nada más una sola vez, golpeó la roca, cuando Dios le dijo, háblalo una sola vez, dijo, Dios, se acabó contigo Moisés, tú ya no entras, hermano, David cayó, cayó, así dijo, nunca se apartará la espada de tu casa, su propio hijo, y hermano, que terribles problemas, Dios no mira eso, Dios no mira eso, vaya a la Biblia, y vea si Dios no mira eso, no, nada más, estamos dando dinero, dijo Ananías y Zafira, pero bueno, nos cogimos un poquito, pero al final es nuestro dinero, pero digamos que estamos dando todo, nada más eso, pequeño, estaban dando dinero, y aparte, añadieron una pequeña mentira, eso fue todo, al sepulcro se ha dicho, esa es la Biblia, pero no nos gusta, ve usted ese mundo de la verdad, porque el diablo nos convence, tú no puedes, como Saúl lo está bombardeando, tú eres muchacho, nuestros muchachos no pueden, los de ellas sí son poderosos, nuestros muchachos no, pero así no va a terminar la cosa, antes de que Salomón venga, antes de que el reino de Salomón venga, que es el tipo del milenio, vendrá un tiempo como David, que él hablará, no, no, yo soy simiente de Abraham, y a mí nadie me puede derrotar, porque está escrito, tu simiente poseerá la puerta de sus enemigos, él tomaba la palabra de Dios, él creía la escritura, él se paraba en ello, y cuando se juntaba la gente con David, dice que se juntaban que gente, endeudados, locos, afligidos de espíritu, enfermos mentales, que habían huido, habían escapado, porque Saúl les quitó todo, pero ahí igual, no quería, prefería perderlo todo, y no quedarse con Saúl, los botaron al desierto, se fueron al desierto, y ahí le encontraron a David, cuando encontraron, también le dijeron, vamos a acompañarlo, vas a estar llorando David, cuando le encontraron, danzando, deleitándose, no, has cambiado, mi lamento en baile, la Biblia hablaba, esas cosas, no, entonces, ¿qué hizo? ¿qué sucedió? ¿cómo puede ser? ¿qué, no estás triste? claro, la paso mal, pero ¿qué? me habrán quitado todo, pero no pueden quitar la palabra de Dios, entonces empezó, empezaron a, empezaron a escucharlo, empezaron a escuchar sus sermones, ¿no? empezaron a escuchar el Salmo 27, ¿no? Él emiló mi salvación, ¿de quién temeré? ¡Gloria, Señor! ¿eh? vienen por acá, vienen, no, ¿de quién temeré? ¡Díganme de quién temeré! les decía, ¡Gloria, Señor! Saúl, su ejército, Jehová, el milú, mis salvación, ¿de quién temeré? empezó a buscar, a sacarles el miedo de ellos, pero por acá vienen, ¿sí, hijo? por acá pueden venir diez mil, por acá mil, y por acá pueden caer diez mil, pues, ¿cómo pueden caer otro mil? a mí, nada me tocará, a mí no llegará, aleluya, ¿se da cuenta? ¿qué es? cuando ellos empezaron a escuchar eso, tal vez al principio, se iban pensando, pero David está sembrando esa verdad, porque es la verdad del pueblo de Dios, cuando noticias después dice, uno mataba ochocientos, uno cuatrocientos, si iban sin espada, acababan con los gigantes, eran invencibles, ¿cuál dijo el secreto? el secreto es no creerle a la derrota, ¿cuál es el secreto? el secreto es creerle a la victoria, el secreto es no darle ningún crédito al enemigo, darle todo el crédito a la palabra de Dios, y la Biblia empieza a mostrar una nueva realidad en ellos, molesto eso, molesto, pero se fue derrotado, nunca, jamás fue derrotado, tuvo problemas, pero no podía ser vencido David, llegó al trono, ahí está José, poderoso, no tolera, piénselo, no tolera la mala fama de sus hermanos, las malas actitudes, ¿ve? y a mí también dice, van a almorzar o algo, se sientan a la mesa, van a cenar, pero antes de eso, papá yo quiero hablar, mi hermano Judá hizo esto, ven a mí este, sabulón y todo, y esto, esto, esto hizo cada uno, Rubén hizo esto, malogra la almorzada, ¿no? y lo odiaban y todo por el estilo, dijeron, hay que deshacernos de él, hay que golpearlo, hay que venderlo, hay que matarlo, lo sacaron fuera de escena, nos libramos, ¿podían derrotarlo? vamos a ver si cumple sus sueños, es indestructible, cuando alguien se toma de la palabra de Dios, ¿es duro el camino? sí señor, ¿es difícil? sí señor, pero no es posible la derrota, aleluya, la palabra yo jamás ha sido derrotada, por eso en esta fase, si usted quiere hacer un servicio a Dios, conforme al plan de Dios, eso es ser indestructible, ser invencible, será difícil, será desafiante, porque no va a ser, todo el mundo le va a aplaudir, ay que bonito, no, no, ve, pero nadie puede detenerlo, entonces es poderoso, por eso, por eso Dios le dice a Jeremías, ustedes están escuchando palabras de mentira, ¿no? ¿qué? son un montón de mentiras, oye hermano, me gano problemas con los sacerdotes, señor mejor no le digo eso, tal vez sería más suavecito, no de repente hermanos, algo no estamos entendiendo bien, no, dijo palabra de mentira, y aquí, templo, templo, templo de Jehová, ¿qué templo, templo? mire lo que avanza, avancemos, lo que le dice, lo que le dice más adelante, dice, era venir al templo, y ofrendas, y holocaustos, ese era el énfasis todo, todo el énfasis de los predicadores, ese era el templo de Jehová, y ofrendas, diez moditos, ese era todo el énfasis del predicador, y aquí le dice, avancemos, más adelante, dice el versículo 21, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, añadí vuestros holocaustos, sobre vuestros sacrificios, y comé la carne, observen, no solo traían holocaustos, traían más de lo que se debería traer, añadido, no solo traían, era, ahora, eran fieles, que tremendo predicarle a ese tipo de gente, que no fallaban al culto, hermano, y en cuanto a ofrendar, no solamente hacían una ofrenda, sino traían más, si no solamente diezmaba, sino más de su diezmo, que le puede decir a esa gente, y ahora viene Jeremías, y le dice, añadan más, añadan, y disfruten, que les vaya bien, pero sabe que, dice, el versículo 22, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos, de víctimas, el día que los saqué de la tierra, de Egipto, yo nunca les pedí que eso, es lo principal, ¿se da cuenta? Nunca les pedí eso, yo nunca les pedí eso, nunca busqué eso, dice, para ustedes, hermano, pero la Biblia dice, sí, pero eso no es el punto principal, hermano, la Biblia dice, no dejes de congregarte, pero eso no es alrededor, de lo cual debe girar toda su fe, entonces dice, yo nunca les mandé eso, pero dice, más esto, verso 23, más esto les mandé, se les muestra el error, y les dice, lo que es la verdad, esas son las dos cosas, y a eso es llamado, usted, ahora puede ser uno que, no, participa, no, tal vez apoya, o se involucra, decida, que tiempo es para usted esta hora, porque el hermano Bragan hizo eso, pero era para él su día, y que problema se ganó, no, entonces dice, yo esto les mandé, verso 22, porque no hablé yo con vosotros, ni nada, les mandé acerca de holocaustos, de víctimas, el día que los saqué de la tierra de Egipto, más esto les mandé, diciendo, escuchad mi voz, ¿qué le mandó? ¿cuál es el énfasis? esto si yo les puse, como lo primero, escuchad mi voz, y seré vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino, que os mande, para que os vaya bien, entonces, ¿cuál es la palabra de mentira? el énfasis, el énfasis, ya no estaba en la palabra de Dios, si tenía la palabra de Dios, pero no como su principal énfasis, el principal énfasis era, templo de Jehová, no faltarán los cultos, y holocaustos, ofrenda, diemos, todo ese era el principal tema, esa era la plaga en esa hora, Dios le dice a Jeremías, yo quiero llamarte, ¿no? yo quiero llamarte para que hagas, una obra, que yo quiero hacer, en esta hora, yo quiero hacer una obra, en medio de mi pueblo, no están borrachos, no están fumando, no están en el mundo, están en el templo de Dios, están adorando a Dios, están llevando sus holocaustos, ¿no? piénselo, y era gente que Dios da testimonio, que añadía sus holocaustos, ¿no? el predicador a veces empieza a predicar, malaquía a tres, que ladrones, que no sé quiénes o cuánto, la iglesia a veces, que no digan, pero esto ni siquiera es, todo está haciéndolo, y Dios viene y le dice a Jeremías, piensa, predicar a este pueblo, ¿qué le puedo decir? todo está bien, por eso la gente que no se encuentra con Dios, no hay nada que hablar, no hay nada que decir, pero el que se encuentra con Dios, hermanos, las cosas cerradas, no se pueden esconder, del que se encuentra con Dios, están bien escondido eso, ah, y ahí iban con los pergaminos, y el sacerdote les leía, ¿no? como hoy, 15, 20 minutos, nada más de la palabra de Dios, todo lo demás, el predicador contando sus experiencias, y ocupándose en pedir ofrendas, y cinco o seis ofrendas de cada culpa, todo es el énfasis, y nos parece normal, usted ve el error, Jeremías vio el error, dijo, tú ves esas cosas que hoy suceden, ¿qué harás? ¿te quedarás tranquilo? porque yo no, le dijo Dios, yo no estoy de acuerdo, ¿tú qué harás? ¿te unirás conmigo? ¿te unirás conmigo? ¿o te unirás a ellos? reconocer el tiempo, cuando Dios está, ¿cómo? usted, para reconocer el día, usted tiene que entender, ¿cómo Dios ve el día en el que yo vivo? ¿cómo Dios ve la predicación, en el mundo del religioso, en el mundo del mensaje mismo? ¿cómo Dios lo ve? ¿cuán agradado está Él? ¿cuán contento está Él? ¿qué quiere hacer Dios? ¿aplaudirlos? ¿qué quiere hacer Dios? ¿felicitarlos? ¿qué quiere hacer Dios? ¿apoyarlos? ¿qué quiere hacer Dios? ¿qué quiere hacer Dios? ¿qué quiere reconocer? pero entonces, ¡aleluya! ¡gloria al Señor! ¡amén! ¿no? ¿cómo decía el profeta? ¿me como? la gente decía, vayan, cómanse la carne, bótense el hueso, me como el pastel, me boto las bebitas de la cereza, ¿no? pero cuando pasó más adelante, dijo, esperen, esperen, yo decía eso, y luego me di cuenta del resultado que produce, investigué, me di cuenta que es Babilonia, y está escrito, salir de Babilonia, pueblo mío, ¿te acuerdas? entonces, ¿ve? cuando uno, cuando uno empieza a reconocer su tiempo, empieza a entender, empieza a entender, ¿no? a Dios, por su característica, el mismo Dios que empezó en Génesis, el mismo Dios que estuvo con Jeremías, con Elías, con cada uno de ellos, se revela a usted, el mismo, y de la misma manera, cuando alguien, ve, entiende esas cosas rápidamente, entrará, a oír la voz de Dios, y es la Biblia, y es por el mensaje, de todo lo que es errado, no algo de errado, nada más, todo el mundo, visible e invisible del error, porque aquí son cosas invisibles, aquí, físicamente, no tienen nada errado, no dice, anda condena, que son borrachos, que son esto, no, si, están adorando a Dios, ahora había, había grupos de gente que también, pero lo que Dios reclama, era el énfasis, el énfasis en el templo, el énfasis en los holocaustos, y nunca el énfasis en la palabra de Dios, yo le dije esto, desde Egipto le dije, este es mi énfasis, ¿se da cuenta? entonces cuando nosotros vemos, que no es el énfasis, usted dice, bueno, yo que puedo hacer, puede tomar esa decisión, o puede decir, no me quedaré señor, con los brazos cruzados, que quieres hacer tu señor, Jeremías Dios le dijo, yo voy a poner mis palabras en tu boca, yo quiero hacer algo, yo no soy con los brazos cruzados, ¿por qué? porque la tierra es de Dios, la gente es de Dios, la Biblia es de Dios, el tiempo es de Dios, todo es de él, él es el dueño, tiene derecho de intervenir, cuando la cosa está mal, tiene derecho de intervenir, y es legal su intervención, pero quiere usar gente para ello, Moisés, yo quiero intervenir, ¿quieres? señor, pero esto, hasta que Moisés aceptó, Jeremías, sí señor, pero yo no puedo, hasta que Jeremías aceptó, igual con Elías, igual con Micaías, lo mismo será con cada uno de nosotros, al principio lo veremos problema, y gran dificultad, pero no hay mejor cosa, que estar del lado de Dios, porque si no me gano problemas, con el error, me ganaré con la verdad, porque cuando Dios sobra, ¿no? y Dios me muestra, que él está haciendo algo, y yo, soy testigo, ¿no? de lo que Dios hace, y de lo que el diablo hace, no puedo quedarme neutral, por eso, cuando vino Dios allá, en los días de Jesús, vino el Mesías, y lo mataron, y se fue, vino Pedro, y le dijo, vosotros lo habéis matado, no, yo no he hecho nada, como que yo lo he matado, vosotros lo habéis matado, ¿por qué? porque si el Mesías vino a ustedes, todos deben responder por eso, ustedes vivieron en el día del Mesías, y deben responder por eso, si hoy día hay error, usted debe responder por eso, y si hoy hay verdad, usted debe responder por eso, ¿qué hará? vosotros lo habéis matado, vosotros lo habéis crucificado, no, nosotros no, fueron otra mano, si, las manos fueron manos de Inícu, dijo, pero la promesa era, para cada israelita, sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, hasta que Dios no sigue, tiene razón, era para todos, no hemos hecho nada, aparentemente, ni siquiera le insultamos, no hicimos nada, pero, la promesa era para todos, vino el Mesías, no estuvimos de su lado, no nos paramos por él, hicieron lo que quisieron, oímos las noticias, no nos importó, y la promesa era para todos, israelita, tiene razón, somos culpables, ¿qué haremos varones hermanos? Igual hoy, igual hoy, dice, hay muchas, hay tantas cosas erradas, que no se puede creer nada, hay tantas cosas erradas, y ¿qué hará usted, con respecto al error que existe? Usted empieza a reconocer, el día en el que usted vive, el error que hay, y empieza a reconocer, la verdad, que Dios quiere traer, en esa hora, ese es reconocer el tiempo, ese es reconocer el tiempo, lo primero que se requiere, el tiempo en el que usted, está viviendo, por eso son cinco cosas, lo primero es el tiempo, ¿no? lo segundo es la sazón, tercero es, que tiene que ser conforme, a la Biblia, cuarto, que era, la persona, que es, enviada para ellos, ahí era Moisés, y ahí era Jeremías, cada uno de ellos, primero Dios tiene que limpiar, o lavarlos, y luego, comisionarlos, ¿se da cuenta? Y lo último, tiene que ser de acuerdo, al mensaje que Dios envió, esa es la regla, cuando estamos viendo ahora, entendemos el tiempo, ¿no? es reconocer el tiempo, lo que Dios está haciendo, y eso que Él está haciendo, usted, no puede quedar neutral, usted está viendo, qué está sucediendo, usted está viendo, lo que está pasando, en el día, en el que usted está viviendo, usted, el diablo ha trabajado, y tiene sus mentiras aquí, tiene su obra aquí, tiene el engaño aquí, y usted que cree, que Dios no ha hecho nada, ¿ah? Entonces le dijo a Jeremías, yo quiero hacer algo aquí, yo quiero, hacer oír mi voz, pero siempre, al hombre, se decidió, que sea, el hombre, oyendo a Dios, pero por la locura, de la predicación, entonces dijo, necesito a alguien, te necesito Jeremías, tú que dices, Señor, pero tengo esto, esto, no te preocupes, yo hago esto, ¿qué me dices? Señor, pero esto, luego hago esto, igual Moisés, señor, pero no me cree, no hay problema, solucionamos eso, ¿qué más? Señor, es que no puedo hablar, no hay problema, solucionamos, a ver, acá tengo a Aarón, él va a hablar por ti, todo lo dio, lo dio las soluciones, le digo, está bien señor, ahora si voy, ¿eh? ¿se da cuenta? Entonces, es lo mismo aquí, cuando uno va a entrar, a hacer un servicio a Dios, tiene que, ¿de qué vamos a servirle? ¿a qué? Hermanos, la mentira ha trabajado, y está aquí como nunca, ¿qué hace? ¿de qué lado está? Entonces, cuando usted, cuando usted realmente es sincero, y como dijo Jesús, y quieres hacer la voluntad de Dios, conocerás, la doctrina, primero, para saber, ¿cuál es el error? Tengo que saber, ¿cuál es la verdad? Entonces, conocerás, la doctrina, el Señor de Dios, volvamos ahí a San Juan, San Juan, en el capítulo 7 decía, en el versículo 17, el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerás, si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta, lo siguiente, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca, escuche la gloria del que lo envió, este es verdadero, y en él no hay injusticia, ah hermano, que trabajo le queda a cada creyente, ¿sabe por qué? porque predicadores ya hay, ¿no? y es usted quien tiene que dar hoy el veredicto, verdadero o falso, usted, y no lo tiene que dar, yo siento que es verdadero, siento correcto, siento más o menos, no, tu veredicto tiene que ser preciso, escritural, exacto, dice, no, no importa, hay tantas cosas erradas, tanto predicado, no importa, vaya por la Biblia, y usted en el día en el que vive, usted va a responder, ¿qué hizo con respecto a la mentira, que estuvo en escena, ¿no? ¿qué hizo? ¿dejó correr? ¿no? ¿limpió el camino que la mentira avance? tal vez miró nada más, y se hizo indiferente, ¿qué hizo? ¿no? y la Biblia dice que la mentira, en el tiempo del fin, sería, ¿no? en su escala mayor, como jamás ha habido, como jamás ha estado, entonces nosotros nada más, nos contentamos y dijimos, habrá falsos profetas, falsos cristos, ¿cuál es? ¿cuál es? señálalo, con la escritura, señala, ¿conoce su doctrina? ¿no? es como alguien dice, los mamonitanos están mal, ¿por qué? ¿por qué? están mal, ¿por qué? ¿conoce su doctrina? el profeta dijo, yo puedo, yo tengo aquí, dijo el Corán, yo lo he leído, sé lo que dice, y tengo aquí la Biblia, y puedo mostrárselo, ¿se cuenta? he leído todo, dijo, me leí la Biblia, me estudié todas las doctrinas, que hay en la tierra, incluso de los budistas, de los doctrinas, la ciencia cristiana, y toda esa cosa, ¿eh? y puedo, y puedo desafiarlo, dijo, y que me muestren, si está correcto, su doctrina, conozco bautista, metodista, pentecostales, cada doctrina, puedo tomar la doctrina bautista, puedo tomar la pentecostal, puedo tomar la bautista, puedo, conozco sus doctrinas, ¿por qué? el que quiere hacer la voluntad de Dios, tiene que conocer, la doctrina, toda la errada, y la correcta, ¿por qué? él tiene que decir, esto está mal, ¿acaso no tenía que conocer, este es el árbol errado, lo tenía que conocer, ese es Génesis, y esto es lo correcto, ¿se da cuenta? es un trabajo, entonces fuera de eso, ¿cómo vamos a hacer la voluntad de Dios? entonces Dios vino a Jeremías, le empezó a mostrar, míralo errado, está escondido, le digo, ¿no? vestimenta eso, pues eso ya, la gente, no necesitamos nosotros, tratar de predicar esa cosa, porque automáticamente, la gente lo puede leer, y darse cuenta de esas cosas, ¿no? pero hermano, hay cosas escondidas, el error se ha escondido, como en los días de Jeremías, el énfasis, estaba equivocado, todo el énfasis, nada más, ve usted, era en el templo, y era en lo que le convenía, al sistema de iglesia, ¿no? ofrendas y todo ello, pero el énfasis nunca fue en la palabra, y yo dijo, esto es lo que yo pedí, oíd mi voz, eso es lo que Dios reclamó, y Él siempre reclamó eso, siempre reclamará eso, entonces, como la gente llegó ahí, vamos a avanzar un poco, entonces el profeta dice, el que habla por sí, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria, del que le envió, ese es verdadero, ese es verdadero, en el no hay injusticia, entonces es importante, que usted investigue, y usted nada más dice, tengo tal predicador, no, él no puede estar, él es píritu, antología, tiene que investigarlo hermanos, el hombre no es infalible, el único infalible, es la palabra de Dios, y para que él sea infalible, tiene que no soltarse, de la palabra de Dios, el día que se suelta, su razonamiento, simplemente es imposible, que le pegue al blanco, y usted si se alimenta, de lo errado, no podrá hacer nunca, la voluntad de Dios, jamás, porque Jesús ya lo dijo, ya lo dijo, ¿quieres hacer la voluntad de Dios? primero investiga, que predicador estás escuchando, investigalo, si él habla por su cuenta, es un errado, estás buscando su propia gloria, si tienes que investigar, porque podemos conocer, ah no, es que este es mi hermano, mi primo, mi tío, si, el vínculo familiar, no nos puede dar, usted certeza total, no, que físicamente, lo podemos conocer, correcto, bien, y podemos decir, usted es sincero, usted es buena persona, eso no tiene nada que ver, con la palabra de Dios, por eso dijo el profeta, no importa cuan sincero es, cuan buen deseo tiene, tiene que ser escritural, tiene que ser las cinco cosas, que deben estar ahí, y cuando usted entiende, entiende el tiempo, es que usted entiende, que usted entiende, en el día en el que usted vive, toda la obra de la mentira, usted lo entiende, y luego entiende la obra de la verdad, y usted toma su decisión, de que lado estará, entonces entra, a reconocer su tiempo, y cuando usted entiende ese tiempo, y entiende las cosas, que deben tomar lugar, a eso, jala hacia la sazón, no, eso es lo que lo lleva, a usted hacia eso, vamos a leer algunas, escrituras aquí, Entonces, vamos a leer el mensaje tratando de ser un servicio a Dios y ser la voluntad de Dios, de julio del 65. Hemos visto en la Biblia, ahora voy a darle los datos en el mensaje. El párrafo 145. Aleluya. Párrafo 145. Dice así, estamos en los últimos días, cerca del juicio, es el tiempo en el que estamos. ¿Por qué? ¿Qué muestra eso? Dice, ellos están tratando de comer maná viejo que cayó allá atrás hace 50 años, la iglesia pentecostal. Cuando usted entiende el día en el que vive y el problema que hay, y el error y la mentira que hay, usted entiende las dos cosas están ahí, automáticamente entiende cómo yo voy, Jeremías, mire qué cosas Dios le reveló. Automáticamente usted tiene interés. Sí, señor, yo voy por ti. Entonces, quiero oír tu mensaje. Quiero saber la verdad que debe correr. Esa es la sazón. ¿Qué sazón? ¿En qué sazón? ¿En qué unción? ¿En qué énfasis? ¿No? Pero que, dice Satanás, busca jalarnos en algo que ya pasó, en un maná viejo, dice, ¿no? Que cayó años atrás. O la iglesia de santidad, tratando de hacer algo que sucedió hace 200 años, o los luteranos hace como 300 años o más. Hace muchos centenares de años, ellos están tratando de comer maná viejo. Esa cosa está estancada, está contaminada. Pues yo siempre dije, hay larvas y hay gusanos, los matará, ¿no? Porque la sazón tiene que ver con el gusto, ¿no? Y allá había el maná, comían. Si al otro día volvían a comer ese maná, pues estaba malogrado. Para cada tiempo Dios tuvo un mensaje. Porque en los días de Lutero había la mentira. ¿Cuál era la mentira? Indulgencias. Oye, y si van hoy, si van casa por casa. ¿Qué pecados has hecho? He hecho esto, 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 esto. Muy bien, te cuesta tanto, paga. Paga, quítala, si ya tenemos el sello del Papa, ya está. Te firmo y te entrego la indulgencia, cualquiera que te quiera juzgar. Por esto ya tú tienes el certificado del Papa, ya estás libre, ya. Y va otro, no, no he hecho nada. Pero no piensas hacer algo, alguna cosa. Alguien no te ha hecho algo, no quieres vengarte. Puedes pagar por adelantado. Esas eran las cosas que estaban ahí afuera. Entonces Lutero miró esas cosas cerradas, ¿no? Lutero miró como nada más era sacarle a la gente y las misas y todo, sacarle su dinero. Entonces Lutero miró el error, recibió, ¿qué verdad recibió? El justo por fe vivirá, no por, ¿no? Dogmas de hombres, no por obras religiosas. Entonces recibió esa verdad, ¿no? Se alimentó de esa verdad, de ese maná para ese día y con eso golpeó la mentira. Sacudió el imperio romano, que nunca volvió a ser igual Roma. Le quitó el dominio, Roma perdió el dominio de muchos países europeos. Solo con esa verdad. Porque Lutero, ¿ve? Un solo hombre se paró, en fe en la palabra de Dios y sacudió. Entonces Wesley empezó a mirar y Wesley ya sabía, no hay que sacarlos de Roma, la que les ha salido. Entonces Wesley empezó a mirar y empezó a descubrir, uy, todos mundanos son cristianos, ya no son romanos, pero están viviendo una vida terrible, mala. Ah, dijo, falsa santificación. Sin santidad nadie verá al Señor. Descubrió esa escritura. Y empezó a enfatizar en santidad y en santificación. ¿Por qué? Porque ese es el ciclo. Primero tenía que venir justificación. Por agua viene la justificación. La santificación viene por sangre. Porque es el nacimiento, así empieza. Agua, sangre y luego el niño. Así nace la persona. Entonces esa es la forma en la que Dios empezó a traer sus últimos mensajes. Con Lutero trajo la justificación. Con Wesley trajo la santificación. Entonces con los pentecostales trajo, ahí cena, la restauración de los dones. Los pentecostales miraron, dijeron, viven una vida limpia, morales, todo. Oye, pero no tiene ningún don. No hablan en lengua. Entonces los pentecostales se elevaron hacia eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué es? Empezaron a reconocer la mentira. En qué ámbito estaba trabajando. Y para ello necesitaron entender el mensaje que Dios les iba a enviar. Por eso le digo, cuando se trata que uno va a entrar y entiende el tiempo que es. Y entiende que en el tiempo que Dios me encuentra, la regla es la misma. Hay una obra que el diablo ya ha hecho para sembrar el error, pero también Dios quiere traer a escena una vez más lo correcto. Entonces, a través del mensaje, a través, ve usted, del maná de tiempo presente, Lutero entendió. ¿No? Las cosas erradas, porque primero no le convencía. Le decía, decía, no tengo paz, nada cambia en mí. Te falta orar más. Si amanecía, semanas enteras y nada. Te falta orar más. El mando lo rompía en la puerta para sacarlo, porque ya se quedaba sin comer ahí, todo muerto. Lo sacaban casi ya de tanto ayunar y no pasaba nada. Lutero no sabía cómo enfrentarse a eso. Hasta que uno le dijo, oye, ándale la Biblia mejor. Cuando empezó a leer Dios, dijo, aquí está el justo por la bebé vira. Esto es una mentira, ¿no? Y empezó a entender, y por eso salió de esas cosas. Y entonces eso se esparció a toda la gente. Entonces, Lutero dijo, la gente necesita la Biblia en vez de necesitar tanta religión. La Biblia. Y empezó a trabajar para imprimir la Biblia. Y John Gutenberg inventó la imprenta y lo primero que se imprimió fue la Biblia. Y es tan tremendo, porque ese libro cuesta ahorita miles de millones. No tiene precios ese libro, esa primera Biblia. Si alguien lo posee, pues, hermano. ¿Por qué? Por lo que significó. Entonces, cuando miramos de estas cosas, nos damos cuenta. ¿Qué es lo que se requiere? Entonces, cuando ya entendemos, ya sé. En el tiempo presente, yo tengo que ver a Dios obrando. Y cuando Dios viene a obrar, usted ya entiende las reglas desde Génesis. Este es el árbol de la rada, este es la verdad. Pero, ¿cómo Dios viene a mostrarme? Yo tengo que tomar una decisión. ¿De qué lado estar? Quiero saber la verdad y quiero saber la mentira. Ambas cosas son indispensables saberlo. Quiero saber lo que no se debe ser y quiero saber lo que sí se debe ser. Para no hacer esto y para hacer esto. Entonces, es ahí que su anhelo viene, ¿no? Porque venga la enseñanza, porque venga el maná de Dios, porque venga el alimento del Señor. Entonces, y eso viene con cierta sazón para esa hora. Con cierto gusto para esa hora. El párrafo 162. Del mismo mensaje. 162 del mismo mensaje. Dice así. Esa es la palabra la que cuenta. La palabra del Señor. Los que esperan a Jehová. ¿No? Los que tienen el Espíritu de Dios en ellos, miran la promesa para hoy. Observe. Los que tienen el Espíritu de Dios en ellos, para que puedan entender, es que han visto la promesa de Dios para hoy. Y escuchen. Y velan. ¿No? Y esperan hasta que la ven. Ahí, hasta que la ven. ¿Cuál es la promesa para hoy? ¿Cuál es la obra de Dios en el día en el que yo vivo? En el tiempo en el que yo soy. ¿Cuál es la obra de Dios? La ven. Entonces, ellos dicen. Eso es. Dios se la revela a ellos. Porque la están buscando. Quieren ver. Quieren saber. ¿No? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en esta hora? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿Cuál es su plan? ¿Cuáles son sus acciones? Para el día en el que yo estoy viviendo. ¿O no estará haciendo Dios nada en esta hora? Tiene que usted preguntarse con ello. ¿Qué está haciendo Dios hoy? ¿Cuál es su obra de Él? No, yo siento esto. No se apoye en el sentir. Ahí usted reposa y descansa bien. Descansa bien. Pero será triste porque desperdició tu tiempo. Manténgase preguntando. ¿Qué es lo que Dios en esta hora en la que yo estoy viviendo, Él la está haciendo? ¿Qué es lo que Él, en lo que Él, a mí, quiere ponerme en escena? ¿No? Entonces, es ahí donde usted tiene hambre por saber. Lo cual le... Y ese saber viene por... No, ahí era por el maná. Viene por la palabra de Dios. Por eso a esta tercera edad dijo, te daré el maná escondido. En otras palabras, te enviaré el entendimiento de lo que Dios hace y también de lo que el enemigo ha hecho. Porque muchas de esas cosas están en nuestra vida. Estamos sucios de ello. Moisés tuvo que lavarse de eso. Pablo tuvo que lavarse de eso. Isaías mismo dijo, Dios, tengo labios inmundos. Entonces, Ellos esperan, ven, hasta que la ven. Y el profeta dice, ¿cómo es? Es como Felipe. ¿No? Felipe encontró a Natanael. Y Natanael dijo, yo sé que está prometido, pero déjame verlo. Cuando él lo vio, sabía la promesa. ¿No? Él dijo, eso es. Igual la samaritana dijo, yo sé que el Mesías va a venir. Sabía la Escritura. Pero, 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 ¿cómo es eso? ¿Cómo, dónde hay que adorar? Ella quería saber. Entonces lo vio. Entonces sabía. En el día que yo vivo, esta es la promesa. Natanael dijo, Dios, lo que está escrito, lo que yo sabía, ahora sé que está aquí. Dios mío, rey mío, dijo. Y yo le dijo, ah, ¿crees? Porque te dije, vas a ver. El cielo abierto, ángeles subiendo y descendiendo. ¿No? Sobre el Hijo del Hombre. Entonces la samaritana también quería ver lo que estaba escrito para su día. Porque sabía esas cosas. No, yo sé que va a venir el Mesías. Dijo, ¿cómo es? ¿Cómo se debe adorar? ¿Dónde es? Porque aquí dicen en Samaria, aquí dicen en Jerusalén. Tenía interés, no quería estar errada. Mientras no sabía la verdad, no podía salir de su condición. Pero cuando ella supo, no es ni Jerusalén, no es ni Samaria. No, es en espíritu y en verdad. Entonces ella empezó a ser liberada. Dijo, ¿pero quién es el Mesías? Cuando empezó a entender, el Mesías hará lo que tú estás haciendo. Yo soy ese, Mesías. Listo, eso fue todo. La mujer nunca se iba a quedar en su condición. ¿Se da cuenta? Ella se movió y buscó mover a otros hacia la palabra de Dios. No le digo, vengan al monte de Samaria, vengan allá al templo de Jerusalén. No lo movió hacia Jesucristo. La palabra de Dios hecha carne. El verbo hecha carne. Y eso es lo que pasa con la gente. Y nosotros nos movemos a la palabra de Dios y nos movemos a otros a la palabra de Dios. Solamente nos movemos hacia la iglesia y movemos a otros hacia la iglesia, hacia una vida religiosa. Pero aquel que se encontró con Dios sabrá a dónde mover su propia vida y la vida del resto de los creyentes. Entonces, cuando miramos estas cosas, avanzamos un poquito. Lo que está prometido para este tiempo. Vamos a mirar un poco. El día en el que nosotros estamos viviendo. Párrafo 165. Dios tiene una manera provista y original para hacer las cosas. Él nunca lo hará de manera contraria a esa. Dios tiene una manera, una única forma, una manera. Desde Génesis, Él no va a cambiar. Cada vez, usted mira algo en Génesis, mírelo en cualquier parte de la Biblia, será el mismo patrón. No puede variar eso. Actores diferentes, tiempos diferentes, pero el mismo patrón, la misma forma de obrar. Él no va a cambiar. Entonces, dice aquí el párrafo 166. Ahora, Él prometió en los últimos días, para este tiempo, lo que Él iba a hacer. Él lo prometió. Está escrito en la Biblia. Dijo que les envió, y les envió, y nos envió el mensaje. Y este mensaje tendría la misma identificación que Elías tuvo, que Eliseo tuvo, que Juan el Bautista tuvo. Y haría volver los corazones del pueblo, no a la denominación, pero de regreso a los padres apostólicos originales. De regreso a la palabra de Dios. De regreso a la doctrina apostólica, ¿no? ¿Cómo han sido vindicadas todas estas cosas? ¿Cómo es que al sonar del séptimo ángel, Apocalipsis 10, la promesa para el tiempo del fin, en los días del séptimo ángel, en los días del mensaje, el séptimo ángel, los misterios de Dios, dice Apocalipsis 17, ¿no? Serían consumados. Entonces, dice, pero ¿de qué se trata esos misterios? Escucha esto. ¿De qué se trata, dice? Se trata de esto. ¿Por qué todos los metodistas hicieron esto? Y los bautistas, y la iglesia de Cristo, y los testigos de Jehová hicieron esto. ¿De qué se trata esa revelación? Se trata de saber por qué, por qué, cómo vino a escena y para qué están aquí cada religión que está aquí. Se trata de verlo por la Biblia, porque no hay nada en la palabra de Dios que no ve, esté aquí en escena. Porque usted cuando siembra no puede cosechar lo que no se sembró. Y todo lo que se sembró, eso es Génesis. Y todo lo que empezó en Génesis se termina aquí en Apocalipsis. Todo lo que pasó en el principio tiene su cumplimiento aquí. Aquí solo es la cosecha de lo que ya siempre estuvo. Cambia de forma, porque primero son hojitas, luego viene un tallo, todo. La forma va cambiando, pero es la misma vida, hasta llegar a un proceso final, a una cosecha. Y cuando venga la cosecha, entonces, Jesús dijo, vienen estos ángeles para atar en manojos la cizaña, la paja. Y luego la separación del trigo y la paja. ¿Cómo separarlo? Desde Génesis, todo era tinieblas, todo estaba mezclado. Pero Dios vino y dijo, sea la luz, trajo la luz para separar. Y eso se separó la luz de la tinieblas, desde Génesis, la misma regla, el mismo patrón. Entonces, qué glorioso, cuando yo lo llamo a usted, es para traerle un entendimiento completo. ¿Por qué existe tal cosa? Porque toda religión usted va a ver por qué está aquí. ¿De qué se trata? ¿Cuál es su origen de cada religión? ¿Su inicio? ¿Y por qué tiene que ser aquí? Por eso, cuando en los días de la voz del séptimo ángel, que decía Apocalipsis 17, el misterio de Dios será consumado. ¿Cuál es el mensaje para el tiempo de fin? El entendimiento total de todo el mundo del error. ¿Por qué está aquí? ¿Y para qué? ¿Sí? Y su destino. Entonces, usted sabrá de qué lado estará, para no perecer. Pero lo sabrá por la palabra de Dios. No por lo que usted sienta o por lo que alguien diga. Lo verá por la palabra de Dios. Y cuando uno esté en la palabra de Dios, es más seguro que estar en el cielo. Es más seguro la palabra de Dios que aún el mismo cielo. Porque el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará, dijo Jesús. ¡Aleluya! Entonces. Se requiere esto. Por eso dice, ¿de qué se trata? Para ver todo lo que estas doctrinas, ¿por qué hicieron eso? Dice, esos misterios serán revelados en los últimos días. Son misterios. Ustedes, ¿por qué cree que hay todo esto en el mundo religioso? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, no, ¿por qué? Bueno, cada uno, si le ocurre formar, no hay nada que no esté escrito en la Biblia. Y usted entenderá, ¿por qué todo el sistema religioso y para qué? Todo tiene un propósito. ¿Sí? Por eso Salomón dijo, ¿por qué? ¿Por qué el hombre? Tiene que sembrar. ¿No? Eso sería nada más siembro y ya está, me voy, ¿no? Pero el problema es que vive en un mundo donde la cizaña, la sequía y todas esas cosas. Entonces hay que, y las plagas, hay que fertilizarlo, hay que podarlo, hay que limpiarlo y la cizaña. Entonces, el hombre trabaja y trabaja y se entretiene ahí todos los días de su jornada terrestre. Porque el bien y el mal están ahí. El mal siembra la planta buena, el mal sale a escena. Viene sequía, viene la cizaña, viene plagas, viene todo eso. Pero, ¿cuál es su labor? Cuidar la planta correcta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está en un mundo caído. Y en este mundo caído tiene que trabajar arduamente para cuidar lo correcto. No solo se trata de establecer lo correcto, cuidarlo, protegerlo, trabajar por ello. Igual en los días de Abraham, Génesis 15. Dice, Dios le dijo, ¿quieres que haga un pacto contigo? Tráeme los sacrificios. Abraham trajo el sacrificio. Y luego vinieron las aves de rapiña a comérselo. Oh, y Abraham tuvo que correr y por todo lado y no dejarse quitar el sacrificio. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué es? Se toma la palabra de Dios. Luego será pues una carrera ardua en proteger que eso no sea contaminado. Balaam no protegió. Y vino las aves de rapiña, se lo comieron todo. Todo fue un desastre. Judas no protegió eso. Hanes y Jambres. Dos millones que salieron de Egipto. Caín y todos ellos. ¿Ve? Entonces, al mirar esta cosa nos damos cuenta. Hay un mensaje que Dios envió para cada tiempo. Y para este tiempo específicamente. Entonces, ahí es donde vamos a entrar. Cuando entramos a la sazón, estamos entrando a reconocer, a entender el mensaje que Dios ha enviado para este día. Habrá enviado un mensaje. Entonces, de una manera general, usted lo entiende y dice, pero ¿cuál es, hermano? ¿Cuál es el mensaje que Dios envió? Para Dios poder hacer un servicio a Dios, tener la voluntad de Dios. Ah, sí, el mensaje del séptimo ángel. Dímelo, háblamelo. No, ya léelo tú. Uy, no sabe. De una manera general. ¿Se da cuenta? Entonces, específicamente, uno tiene que entender de lo que se trata esto. Y estamos mostrando, porque dice, se trata de entender todo el mundo del error. ¿Por qué está aquí todo el mundo del error religioso? ¿Por qué? ¿Por qué ha venido a decir a cada religión? Tiene que haber una razón. ¿Sí? Usted cuando va y mira, usted lo primero dice que su carro se ha malogrado. Lo primero que tiene que hallar, tiene que hallar dónde está el error. No, yo quiero que funcione. Pero para que funcione, tiene que hallar dónde está el error y luego lo corrige. Bueno, quiero corregir el error. A ver, toco aquí y el error se corrija por donde esté. No hace así. Usted investiga y investiga hasta hallar dónde está el error. ¿Dónde está aquello que no hace que funcione el vehículo? Por eso que hoy el sistema es computarizado. Más fácil, ¿no? No, pero ahí lo conecta y la máquina va a detectar y dice, allá está el error. Uno ni, tal vez lo veía ni pensaba que ahí estaba el error. ¿Sí? Pero se escanea y todo empieza a detectar. Entonces, cuando uno ya sabe dónde está el error, ¿por qué? Debemos saber, por eso que, primer sello, Satanás en su caballo blanco, con su arco sin flecha, un jarrón, un personificador. ¿Sí? Empezando a cabalgar. Segundo sello, Satanás en su caballo rojo. Tercero sello, Satanás en su caballo negro. Cuarto sello, Satanás en su caballo amarillo. Quinto sello, ¿ve? La quinta trompeta, el segundo hay. La masacre de seis millones de judíos. La unción sobrenatural de Roma en Hitler, Mussolini, Eichmann y todos los demás. Sexto sello, la gran tribulación. Doscientos millones de demonios saliendo del Éubrates. Ese ejército de langostas saliendo del pozo del abismo bajo su líder Abadón y Apolio. Entonces usted entiende por qué están aquí, para qué están aquí, cuál es su misión, cuál es su ataque, dónde van a lanzar su ataque, cómo lo van a lanzar. Usted tiene que entender por qué, para qué. Desde cada religión es un cierto ataque. Desde el mundo de cierta religión el ataque llega a tal sitio, del mundo de cierta religión llega a tal sitio de su vida. Todos son disparos del enemigo. Y usted dice, ¿por qué me pasará esto? ¿Por qué me pasará lo otro? No entiendo por qué me pasa, por qué me va mal aquí. ¿Por qué mis planes no se llevan acá? ¿Por qué? Algo, alguien está. Usted dice, ¿por qué no me funciona bien el carro? Si lo arreglé sale del mecánico, ¿por qué? Oye, mira que hay un cable, ¿y quién lo ha hecho? Alguien está saboteando eso. Alguien está siempre desconectando algo. Entonces es así, hay un mundo sobrenatural en la esfera religiosa para evitar el éxito del real cristianismo. Y el verdadero cristiano puede vencerlo si sabe cómo. Y los siete sellos son para revelar al creyente el mensaje que Dios envió para darnos entendimiento total de cada ataque del enemigo, de cada plan del enemigo. Fuera de eso. Oh, hermano, con razón poca gente le interesará esas cosas. Poca gente. Y de esa manera dice que sería como los días de Noé. Poca gente. ¿Por qué? Porque hay una unción de desgano, desinterés. De él solamente, no, ni investigar nada y quedarse ahí con fulano de pastor, no le veo nada malo. Pero por su sentir, ese es el día de los jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y como le parecía, tenían un montón de dioses, no a Dios. Y tenían un sacerdocio que no era de Leví. Lo mismo aquí, cuando uno no entiende, no conoce. Y lo hace por su sentir, tendrá predicadores que Dios nunca envió. Hay predicadores que están haciendo un servicio a Dios como predicador, pero que Dios nunca los envió. No es la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es la voluntad? Ah, hermano, es que yo soy ok o lo otro. La gente lo tiene que ver por la Biblia. Cada predicador debe ser sincero e investigar por la Biblia. Y si no es sincero, no investiga. Si él está haciendo un servicio a Dios conforme la voluntad de Dios, si él no lo hace, Dios lo hará. Dios lo va a exhibir públicamente. Porque Jesús cuando vino, exhibió públicamente cada religión errada. Cuando Elías vino, exhibió públicamente todo el sistema errado. Lo desmascaró públicamente, ante los ojos de toda la gente. Le mostró estos 400 profetas errados, públicamente. ¿Se cuenta? Eso no ha cambiado. No, no. ¿Usted qué cree? ¿Que cada religión seguirá su vestido, su jubileo? No. Públicamente Dios va a desmascarar todas esas cosas. Para el verdadero creyente. Cuando fueron desmascarados, se quedaron sin discípulos, los 400 siguieron con sus discípulos en los días de Elías. Pariseos y Saduceos siguieron con sus discípulos, pero bajo juicio. 40 años después fueron arrasados. Pero todos aquellos que lograron salir no estuvieron ahí porque Jesús les dio las claves de cuando vean Jerusalén rodeada. Es el tiempo de salir. Lo mismo aquí. Lo mismo en los días de Noé. Por la Biblia, seamos sinceros hermanos, tenemos las advertencias de todos los profetas y apóstoles y Pablo y el mensaje. Que es el tiempo más oscuro terrible. Que todos, más terrible que todo tiempo. Donde Jesús está fuera de escena. Pero en medio de todo eso. Como en los días de Génesis. Toda la triunfla. Dios vino y trajo la separación. Y cuando Dios lo llama a usted, lo llama para un desafío más glorioso, más tremendo. ¿No? Para una realidad más sublime. Y usted empieza a reconocer el tiempo. ¿No? Al principio va a empezar a temblar. Porque es usted fácil. Ah, apoya a un predicador, que él haga las cosas. No es así. Vamos a ver por el mensaje, a ver si se trata de eso. ¿No? Porque usted tiene que estar convencido. Si usted ha sido llamado para involucrarse o se ha sido llamado para observar. ¿No? Como dijimos, ¿no? Si usted ve, pues puede comer un poco de papas ahí con huevo. Hay dos cosas, ¿no? La gallina puso el huevo, ¿no? Puso algo. Participó en ello. Pero las papas han muerto. Cada papa ha muerto. Cada papa ha dado su propia vida ahí. Entonces una cosa es igual, como dijimos, más claro, más simple, más nítido. ¿No? En el matrimonio, para que venga y cena un hijo, el hombre participa, pero la mujer se involucra. La juega su vida, todo su tiempo, su dolor, hasta que ni... Es diferente. En la familia el papel de la mujer es más... Es un papel donde ella está involucrada ahí. Puede costarle la vida, pero ella... El hombre, él nada más participó y punto. Y podemos tener esa misma actitud en la vida cristiana. Podemos mirar ciertas cosas, podemos participar en ello, podemos participar en un culto, podemos participar en usted en algunas cosas y tal vez hasta apoyar, ¿no? Pero, hermanos... Los apóstoles se involucraron. La vida de ellos estaba en aquello que querían. Isaías, Elías, se involucraron con lo que Dios le había dado, ¿sabe por qué? Porque no, decían, retráctate, habla diferente, no podía, porque él se había comprometido con Dios, no hablaré lo que yo quiera, sino lo que tú me digas. Retráctate, ¿cómo puedo retractarme de lo que Dios habló? No son mis palabras, son las de él. Te metemos a la cisterna, te azotamos, te castigamos, te matamos. Hagan conmigo, dijo Isaías, lo que ustedes quieran. Aquí estoy en sus manos. Eso es lo que terminó diciendo Isaías, estoy en las manos de ustedes. Hagan conmigo lo que les plazca, solo les diré algo, no fueron mis palabras. Yo no hablé de mis palabras. Nada más sepan eso, si ustedes me matan será sangre inocente, porque no fui yo quien hablé, no es yo queriendo ser el malo. Entonces es lo mismo, cuando usted entra en eso y usted entiende la necesidad para traer a ese en el verdadero cristianismo, pero eso va a traer molestias, va a traer ciertas dificultades. ¿Por qué cree que se establecerá la persecución y empezará el inicio de la presión para la gran tribulación? Por eso. Entonces, vemos aquí estos datos. Párrafo 177. El mismo mensaje. La palabra, el mensaje del atardecer, párrafo 177, el mensaje del atardecer debe producir resultados del atardecer. Entonces es lo siguiente, Dios envío un mensaje para detectar el error, lo errado, pero también tengo que entender cuál va a ser el resultado. Porque el del atardecer tuvo resultado, el del atardecer tuvo resultado, los pentecostales, pero cuál específicamente es el resultado. Si yo tengo el mensaje, ¿qué pasará conmigo? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Cuál va a ser el resultado? Para saber si está teniendo efecto. ¿No? Cuando de repente le entregan un remedio, le dicen, este es para, ¿no? Tal vez quitarte el estreñimiento, ¿no? Y luego se da cuenta que no produce ese resultado. Usted se da cuenta, no me he hecho nada. ¿Por qué dice? Porque no ha producido el resultado, porque usted entiende el resultado. Entonces tiene que estudiar, si en el tiempo del fin para el día que nosotros vivimos, ¿habrá un mensaje? Sí lo habrá, la Biblia lo dice. Pero también, ¿cuál será el resultado? De esa manera yo sabré si estoy en él o no. Yo puedo decir que estoy, pero el resultado es el que manda. Tómate esto para la fiebre. ¿Cuántos grados tiene? ¿35 grados? ¿No? Esto te va a hacer bien. Y acá a 10 minutos toda la fiebre se va a ir. Cuando de pronto a 10 minutos, 40 grados. ¿No? Usted dice, pero, pero, esto no ha producido el resultado, algo está mal. ¿No? No es el medicamento correcto o tal vez, ¿qué está pasando? Porque usted se da cuenta, no hay resultado. Entonces empieza a entender las dos cosas. Cuando usted está involucrado, usted empieza a entender y a ver el resultado. Definitivamente tiene que ver, ver en el predicador, luego verlo en usted, examinarlo completamente para usted moverse en el mundo de Dios, de toda la verdad, no de media verdad. Oh, hermanos, haciendo un servicio a Dios se requiere mucho interés para saber ello. Por eso dice, el mensaje del atardecer producirá resultados de la atardecer. El mensaje del atardecer debe sembrar la semilla del atardecer. No semilla de la mañana, semilla del atardecer. Porque eso es todo lo que la Biblia hablaba. Habrá luz en el atardecer. Y Jesús dijo que la hora final será en el atardecer, muy tarde. Dijo que sería la hora onceava. Esa sería la hora final. La hora final sería en el atardecer. Sí, cuando el día se está yendo. Ahí sería la hora final. ¿Se da cuenta? Entonces debemos nosotros interesarnos. A ver, si estamos en escena, hermanos, y es ahí donde poca gente va a interesarse. La mayoría nos movemos en las esferas de iglesia. Pero, hermanos, entremos ahí y usted va a ir, mientras los días pasan, va a ir viendo, desenvolverse estas cosas. ¿Para qué? No es difícil. Todo está escrito y el camino está señalado, solo es saber cómo hacerlo. ¿No? Por eso es fácil decir, hay cinco cosas, no tiene las cinco cosas, no sirve al servicio de Dios. Pero, ¿cuáles son? ¿Cómo es? No es el tiempo, es esto. Pero, ¿y cómo es? ¿Cómo yo reconozco mi tiempo en el que estoy viviendo? ¿De qué se trata eso? Estamos mostrando en la Biblia de lo que se trata. Eso sigue la sazón. Eso es saber. Saber cómo hacer las cosas. Saber lo que Dios quiere hacer. ¿No? Esa es la sazón. Tiene que ver con el maná. Tiene que ver con el mensaje en escena. ¿De qué se trata? ¿Se da cuenta? ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Qué debe sembrarse? ¿Qué debe cosecharse? Todo. ¿Para qué es? El profeta dice, la escena del mediodía produjo sus simientes ahí atrás. Era la denominación, murió, pereció. Pero la luz, pero el mensaje del tiempo, del atardecer, mostrará luz del atardecer, mostrará resultados del tiempo del atardecer. El mensaje del atardecer. Pero miren, en el tiempo de Jesús, el mensaje del mediodía mostró resultados del mediodía. El mensaje del principio mostró resultados del principio. Hizo la creación. ¿No? Dios viene y dice, Dios viene y va a hablar como en el principio. No va a decir, sea la luz. Porque ya está. Dios va a venir y dice, sea dos lumbreras. No, ya no puede decir eso, porque ya se dijo, ya está. Son cosas que ya fueron hechas. ¿Se da cuenta? Por eso Jesús empezó a decir, ¿qué debo hacer esto? ¿Qué debo hacer? Lo coronaron despiertamente. Dijo, pero algo falta, algo falta. Está escrito que al Mesías le van a dar hielo y vinagre. Algo falta. No va a decir, hey, tráiganme hielo y vinagre. No, dijo, tengo sed. Entonces, ahí vinieron con la vida divina. ¿Qué más falta? No falta nada. Entonces, dijo, consumado es. Él sabía, cada escritura que tiene que cumplirse. Le interesó que se cumpla. Decidió que se cumple en él. Y ninguna escritura va a cumplirse en usted si usted no lo decide. Si usted no lo desea. Si usted no lo conoce. Si usted no lo anhela. Y el creyente en este tiempo del fin es llamado para cumplir profecía. Por eso dice, en tanto, citaros de corazón para creer lo que los profetas han dicho del Mesías. Todo lo que el Mesías hizo, estaba escrito. Y les empezó a abrir las escrituras para mostrar que el Mesías no tuvo una vida que no fuera al ritmo y al son de cada escritura de la Biblia. El creyente en el tiempo del fin es llamado a la misma escena, a la misma realidad. Entonces, empieza, a ver, ¿qué escritura? Esta me falta. Esta todavía yo no he entrado. Esta todavía no me interesa. Esta todavía que medio que me asusta. Y me quedo ahí hasta. Sí. Es como que usted dice algo no le sale bien. Cuando en la escuela decía no te sale bien la A. Estás mal en la A. Muy bien. Hazme diez hojas de pura A. Y cuando iba, todavía no sale. Cinco más. No, 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 todavía no sale. Diez más. No, ahora ya salió. Listo, ya no voy a... Ni para qué hacerlo porque ya te salió. Pero quédese ahí hasta que lo domine. Usted empieza a estudiar cada escritura para su día. Para trabajar en ello. ¿Se da cuenta? Queremos hacer un servicio a Dios conforme a su voluntad. Aleluya. Por eso el mensaje del principio mostró resultados del principio. Hizo la creación. Él hizo a su hijo su propia imagen en el mediodía. En el tiempo del atardecer, él forma una novia para él. Ese es el plan. ¿Cuál es el resultado de traer una novia? Para él. ¿No? Ah, y es ahí donde usted empieza a interesarse en ello. Es como que alguien le dice, oye, quiero que trabajes conmigo. No, no, no. Bueno, ya al final está bien. Cuando usted acepta trabajar, luego dice, a ver, a ver, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi trabajo? ¿Cuál va a ser mi horario? Cuando usted ya aceptó. ¿No? A ver dónde voy a ir. ¿Qué herramientas? Señálame. Llévame al campo de trabajo. Porque ya acepté trabajar. Es igual cuando usted reconoce su tiempo y acepta estar del lado de Dios, interés en saber qué. A ver, Señor, enséñame qué voy a hacer. ¿De dónde a dónde? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer este día? ¿Qué debo hacer mañana? No, enséñame. ¿Hasta qué hora? Enséñame. Usted empieza a tener interés. Y ahí es donde viene el mensaje. Viene la sazón. Porque tiene que ser a la sazón de Dios. Eso tiene que ver con el gusto. Con el gusto de Dios. No la sazón suya, la sazón de Él. No la sazón de la tierra, la sazón del cielo. ¡Aleluya! ¿Se da cuenta? Tiempo y sazón. Dos cosas. Entonces se empieza a interesar. ¿Qué le gusta? ¿Qué quiere hacer él hoy? ¿Para qué estoy aquí? Entonces usted empieza a interesarse. Y usted lo descubre. ¿No? Y cada vez que nos juntamos alrededor del compañerismo, alrededor de la palabra de Dios, trabajamos para lo mismo. Para buscar, traer a escena esas cosas. Oh, hermano, vamos a avanzar. Vamos avanzando en la hora. Pero vamos un poquito más. Y luego vamos a parar. Entendemos eso, ¿no? Vamos a ver si... De una manera general, entendemos, Dios vindicó, como le digo, el profeta reconoció su día, su tiempo, y Dios trajo a él, por la vía de él, un mensaje. Sabemos eso de una manera general. Por eso no vamos a ahorrarnos ese tiempo. Demostrar que estaba profetizado que Dios iba a traer un mensaje por el séptimo ángel. Porque eso ya está hecho. Vivimos en un tiempo donde Dios, no en un tiempo donde Dios está buscando un mensajero. Ya se hizo. No en el tiempo donde el mensajero está trayendo un mensaje. Ya se hizo. Ahora también vamos a encontrar gente que todavía no sabe nada de eso. Pues entonces trabajaremos con ello. Pero la mayoría de nosotros sabemos que eso ya se hizo. Sabemos, no tenemos, ve usted, pues, nada de falta de entendimiento en cuanto a ello. De una manera general. Entonces vamos a entender cómo manejarnos con ese mensaje que Dios envió. No, si es el verdadero, no. Si es aquello que Dios vindicó, como decía el profeta, tiene que ser un profeta, pero tiene que ser un profeta vindicado por la palabra de Dios. Lo cual lo fue. Entonces, pero ¿por qué cayó a Israel en todas esas condiciones? ¿Y por qué podemos nosotros caer? ¿Por qué el mundo ha caído hoy? La condición en la que está y la condición religiosa en la que está tiene que haber una razón. Y aquí es donde queremos entender estas cosas. Porque nosotros entendemos que somos llamados para trabajar de tal manera que terminemos en un rapto. La gente habla del fin y de una manera general todos asimilan que están viviendo en el tiempo del fin. Y para eso Dios había un mensaje para el tiempo del fin. Vamos a entrar un poquito aquí y ahí vamos a parar para introducirnos en este punto. De lo que es la verdadera sazón para este día. El párrafo 186 de este mensaje. El párrafo 186 de este mensaje. Dice así. Quiero leer una escritura y que la lean conmigo. Yo quiero que hablan de Deuteronomio 4. O sea, ¿dónde va a ir? Deuteronomio 4. Recuerda, hablando de esto, dándonos las claves para hacer un servicio a Dios y a la voluntad de Dios. Deuteronomio 4 dice. Y voy a leer dos lugares aquí. Ya está la iglesia y en las cintas y las personas en las cintas y las personas en la conexión a través de todas partes de la nación. Quiero que ustedes escuchen atentamente. No fallen, dice, en esto. En esto que va a salir de Deuteronomio 4. Vamos a ir a Deuteronomio 4. Aquí están las claves por lo cual nosotros podemos estar exactamente, entrar al tiempo y la sazón. De cómo operaron servicio a Dios. Deuteronomio 4, desde el versículo 1. Parrafo 26. Ustedes cuando lleguen a su casa, dice, pueden leer todo. Pero ahorremos tiempo para que podamos salir al tiempo. Porque tengo que regresar esta noche, si el Señor quiere. Escuchen a este profeta hablar. A Moisés. ¿No? Ubiquémonos un poquito en el tiempo. Cuando Dios envió, porque Dios les había dicho a Israel, les había dicho a Abraham, a Isaac, a todos ellos, que enviaría un día donde Dios los sacaría de Egipto a su generación. Pero cuando Dios envió, no solamente fue un profeta a sacarlos. Los sacó y luego les entregó un mensaje. ¿Se cuenta? Allá en el Monte Orejo. Luego les entregó un mensaje. Y, porque ellos no podían entrar a la tierra de su promesa sin un mensaje. Recuerde, antes de que entreguen, igual nosotros vamos a ir a esa promesa, el fin del mundo va a venir y vamos a regresar a la eternidad. Pero no podemos regresar a esa promesa de Dios. Si no hay el mensaje para eso. Para eso. Porque el mensaje de Lutero solo era para sacar a la gente de Roma. El mensaje de Huelo es solamente para que viva una vida limpia. El mensaje de los pentecostales es solo para que la gente entre operar en dones. Pero el mensaje de la tercera es para tener una novia lista para matrimonio. ¿No? Obviamente que trae todos los resultados que ya pasaron y a eso suma la parte gloriosa del fin. ¿De qué se trata? Ahí es donde vamos a ir a leer en Deuteronomio 4. Deuteronomio 4. ¿Para qué es el mensaje? ¿Para qué tiene que venir? Moisés les empieza a mostrar para qué, ¿no? Se da cuenta, para salir de Egipto no necesitaron. Simplemente vino, golpeó todo el reino de Egipto y salieron. Pero para entrar a la tierra no podían entrar sin un mensaje. Tuvieron que ir a la montaña y de ahí descendió Moisés con el mensaje. Entonces dice Deuteronomio capítulo 4. Ahora pues, oh Israel, oye, escuche, los estatutos y decretos que yo os enseño. ¿Para qué es eso? Para que los ejecutéis y viváis, ¿no? Y entréis y poseáis la tierra que el Dios de vuestros padres os da. Para que puedas ir a esa tierra necesitas tener los estatutos, necesitas tener el mensaje del Señor para obedecerlo, para ejecutarlo, ¿no? Para que vayas entonces a esa tierra. Nos damos cuenta, ¿no? Que es el mensaje que Dios envía, ¿no? La razón, aquello que le introducirá a su promesa. Ahora, ¿cómo lee el profeta estas cosas? Este primer versículo, ¿cómo lo leyó él? Vamos a ver. Estaba en el párrafo 186, ¿no? No, este, el párrafo 20... 186, ¿no? Sí, de, de ciencia de la voluntad de Dios. Haciendo servicio de Dios, ciencia de la voluntad de Dios. Donde empieza a decir, quiero leer primero en el versículo 1, luego voy a leer versículos 25 y 26. Ustedes pueden leer todo cuando lleguen a casa. Pero solo ahorremos tiempo para que podamos salir a tiempo. Porque tengo que regresar otra vez. Dice aquí, dice, este profeta había estado en la presencia de Dios. Y él sabía de qué estaba hablando, Moisés. ¿No? Moisés había estado en la presencia de Dios y Moisés sabía de qué estaba hablando. Escuchen. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño. Para que los ejecutéis y viváis y entréis y pues seáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Dice, eso tipifica nuestro milenio. ¿No? Porque la promesa para ellos era entrar a una tierra, una tierra natural. Esa era su promesa. Pero ese era un tipo, un símbolo, como dijo Pablo, todas esas cosas fueron escritas no como una historia. Sino como una admonición, como una advertencia, como una enseñanza, como una instrucción. Para nosotros. ¿De qué tipificaba ellos que necesitaban un mensaje para entrar a una tierra? Dice, nosotros necesitamos un mensaje para entrar al milenio. Para llegar allá, todos nosotros entendemos lo que se necesita. Fe de rapto, una vida cristiana perfecta, cuerpo transformado, teofanía, todas esas cosas. ¿No? Entonces dice, ¿qué era? Era un mensaje para que puedan ir allá. Necesitaban la instrucción. Necesitaban alinearse con la palabra de Dios. Por eso dijo, estas palabras y todas estas son para que lo guardes, para que lo obedezcas, para que lo cumplan, para que te alinies con Él. Para que de esa manera puedas ir a la tierra. Qué tremendo. Por eso nos damos cuenta que este mensaje que Dios envió en el tiempo del fin, viene para unirnos con algo que nos va a llevar allá. Y obviamente tendría que ser la Biblia, con lo que nos va a unir. No puede ser otra cosa. Porque la gente aparentemente, de una manera general, piensa que está unida a su vida a la Biblia. Cada religión lo piensa, sí. Pero cuando usted habla con ellos y los pone, ¿no? En escena todas las cosas. No, es que mi iglesia no dice, como dicen algunos. Pero si fuera que Dios quisiera que yo haga esto, ¿por qué no lo reveló a tal reverendo? ¿Por qué no lo revela el apóstol de ella? ¿Por qué no lo revela, no? Entonces ellos nada más quieren que venga de gente importante. Pero no hay nada más importante que la Biblia. Porque la Biblia no es un libro de este mundo. La gente busca piezas de naves espaciales, de extraterrestres, algún objeto de otro mundo, ¿no? Y aquí en la Tierra, pues hay algo más que un objeto de otro mundo. Está toda la sabiduría del mundo eterno. La Biblia, solamente fueron medios humanos que se usó para escribirlo. Fueron hombres de aquí de la Tierra que se usó para escribirlo. Pero su contenido de ella vino de la eternidad. Santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. La inspiración vino de la eternidad. La Biblia es un libro que no es de este mundo. Pero no es de este mundo. ¿Se da cuenta? Entonces el creyente al unirse con aquello, porque todas las religiones en vez de unirnos con la Biblia, nos unieron con su sistema. Tomaron ciertas cosas de la Biblia para unirnos con el sistema. Igual como fariseos y saduceos. Unieron la gente con la Biblia y su sistema. Eso no va a pegarse. Es cuando usted dice, voy a construir. Voy a poner un poco de cemento aquí, arena con cemento. Pero también luego voy a abandonarle un poco de tierra nada más. ¿No? Un poco de tierra y un poco de cemento. Un poco de tierra y un poco de eso. La casa jamás va a quedar segura. Así es cuando tomamos la palabra de Dios y tomamos un poquito de la palabra y mucho de nuestras ideas. Entonces, ¿qué era? Se da cuenta de la necesidad de tener un mensaje, pero ¿para qué? ¿Para qué? Porque tenemos que investigar cuál es el resultado, qué va a bajar, por qué lo necesitamos. Esa sazón, ese mensaje, ese maná. ¿Por qué? Lo necesitamos. Porque allá Moisés les dice, ¿no? Oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis. Antes de entrar a la tierra, para que los ejecutéis y viváis y entréis. Para entrar se requería el mensaje que vino por el profeta Moisés. Pero Moisés no trajo el mensaje de él. Moisés simplemente fue un portador por el cual vino al mensaje. Entonces también era Jeremías un portador. ¿No? Por eso esa era la característica. Por eso Jesús también dijo, investiguenme si yo estoy hablando de mi doctrina, mi mensaje o es el de Dios. Pero para ahí ustedes lo tendrían que conocer. Entonces nosotros entendemos que necesitamos un mensaje pero que venga del cielo. Recuerde eso. Porque si no viene de Dios, venga del teólogo más grande que sea. No va a funcionar. Porque en esta hora necesitamos un mensaje que nos coloque en el milenio. ¿Se da cuenta? Allá era para colocarlos en la tierra. Pero ese mensaje no se salió de la mente de Moisés. Vino de Dios. Le dijo, ahora ustedes tienen que unirse con este mensaje. Tienen que ejecutarlo, tienen que vivirlo, tienen que cumplirlo. Tienen que conocerlo, tienen que amarlo. Tienen que actuar conforme a lo que dice para que puedan entrar. ¿Se da cuenta? Por eso eso de que no importa como vivas, como sea. Estás predestinado. Eso de dónde ha salido. Usted vaya y búsquelo. No existe ninguna parte de la Biblia. Haga lo que haga. Estás predestinado. Ya tu nombre está allá. No puede votarte. No existe eso. Es un plan establecido ya en la Biblia desde el principio. Cada vez que Dios, Dios la meta para ellos era llevarlos a la tierra. Pero era para un mensaje. ¿Se da cuenta? Igual cuando vino, cuando vino Gedeón. Tenía que entender cuál era el mensaje. Y recién pudo llevar a cabo su misión. Tenía que entender David. Tenía que entender Elías y Isaías. Cada uno de ellos. Entonces el prometo toma aquí. Y empieza a mostrar. En el mensaje, en el tiempo del fin habrá un mensaje de la atardecer. Habrá un mensaje del tiempo del fin. Pero ¿de qué se trata? ¿De qué se trata eso? ¿De qué se trata estas cosas? Vamos a ver. Dice allá en Deuteronomio 4. ¿No? Entonces decía Deuteronomio 4. Eso. Para que entres a la tierra que Jehová tu Dios te da. Escucha esto. No añadirás a las palabras que yo os mando. Dice el verso 2. A las palabras que está mandando aparentemente Moisés. Pero era Dios por la vía de Moisés. ¿No? Y aquí también dice. Pero es Dios por la vía del predicador. Se dice ¿no? ¿Pero lo investigaste? ¿Estás seguro de lo que estás hablando? ¿Te das cuenta? Realmente Dios por la vía del predicador. Realmente Dios por la vía. Entonces es importante una investigación. Que uno lo vea por la palabra de Dios. Y entonces sabe que eso es. Lo reconoce. Entonces dice. ¿Qué era? No añadirás a las palabras que yo os mando. Ni disminuiré de ella. Para que guarde los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Que yo os ordeno. El secreto. Para que lo pueda vivir. Para que te puedas unir a ello. El secreto es no añadirlo. No mezclarlo. No sumarle más. Ni quitarlo nada. Tomarlo como Dios lo envió a Moisés. ¿Sí? ¿Se da cuenta la importancia? Para que funcionen las cosas. Para que el mensaje tenga sus resultados. Para que cumpla el objetivo para el que Dios le envía. Hay que entender que no debe mezclarse. No debe añadirse. No debe interpretarse más. Esta es una regla poderosa. Por eso cuando viene gente. No hay mucha gente que batiza. Si tienes que escuchar la cinta. Y la cinta. Y nada más que la cinta. ¿No? Y usted dice. ¿Por qué hermano? ¿Por qué? No es que la cinta. Es que la voz de Dios. ¿Por qué? ¿No? Entonces salen algunos. Es que el profeta tiene que retornar otra vez. ¿Dónde dijo él eso? ¿No? Entonces empiezan a sacar ciertas cosas que no hay. Entonces sacan interpretaciones. Que Habacuc dice. La visión tardará. Pero se cumplirá. La visión de la carpa. Recuerde. ¿Dónde está el mensaje que diga eso? Se lo interpretaron. Y parece. Y parece que es correcto. Por eso que no funciona. Por eso. Volvamos a lo que el profeta dice aquí. ¿Cómo lee el profeta esto? Eso tipifica. Dice el milenio. No añadiréis a las palabras que yo os mando. Ni disminuiréis de ella. Escucha esto. Dice. No le añadan. Ni una sola cosa a ella. No quiten ni una sola cosa de ella. Quédense solo. Quédense. Solo digan lo que ella dice. Lo que la palabra de Dios dice. Para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová. A Baal peor. Es lo que Moisés sigue hablando. Que todo hombre que fue en pos de Baal. Peor. Destruyó Jehová tu Dios. De en medio de ti. Ahora. Ustedes dicen. El profeta son un pueblo separado. Fuera de estas denominaciones. ¿Ven? Más vosotros dice Moisés. Más vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios. Todos vosotros estáis vivos hoy. El profeta dice entonces. Ustedes nunca murieron con su denominación. Ustedes están vivos ahora en la presencia de Dios. Atento dice esto. No se lo pierdan. Versículo 25. Ahora se traslada al versículo 25. Ahora cuando ustedes van entrando a la tierra. Observen dice lo que sucede. Cuando hayas engendrado hijos, nietos y vosotros hayáis envejecido en la tierra. Y si os corrompierais. Eso es lo que sucedió para Israel. Se corrompió ¿no? E hicierais esculturas. Vimos en el tiempo de los jueces. Y en todos los tiempos. Algo más dice. O imagen de cualquier cosa. E hicierais lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios. Para enojarlo. Escuchen. Lo que dijo Moisés. Escuchen. Dijo Moisés. Yo pongo hoy por testigos a los cielos y a la tierra. ¿Ven? Que pronto pereceréis totalmente de la tierra. O del lugar. A la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No entraréis en ella por largo día sin que vosotros seáis destruidos. No estaréis en ella por largo día sin que vosotros seáis destruidos. Esto en el párrafo 187 dice esto. Este era Moisés hablando a Israel. Este era Moisés hablando a Israel. Después de que él había sido vindicado por Dios. ¿No? Un profeta vindicado por Dios. Probado. Que él era el profeta de Dios. Por medio de una columna de fuego. Y sabía que se había probado que él era el siervo de Dios para guiarlos fuera. Y antes de que ellos entraran a la tierra. Antes de que entraran. Moisés dijo. Ahora. Las palabras que yo os he hablado. Yo pongo hoy por testigo. Al cielo y a la tierra. Si añadierais una sola palabra a ella. O disminuiréis de ella. Diminuiréis una palabra de ella. No permaneceréis en la tierra que Jehová. Dios os da. Luego escuche esto. Y esto digo yo. Ahora. Ahora es. Esto digo yo. En el nombre de Jesucristo. No le añadan una sola cosa. No quiten. No quiten. No pongan sus propias ideas en ella. Ustedes solo digan. Lo que dice esas cintas. Y solo hagan exactamente lo que el Señor Dios ha ordenado hacer. No le añadan. Su profeta entiende eso. Predicó esas cosas porque eso es lo que él tenía que hacer. Eso es lo que él tenía que decir. Él sabía lo que tenía que decir. Él sabía lo que tenía que hacer. Él entendió su día. Entendió para qué había sido llamado. Y entendió que escritura hablaba de cómo hacer un servicio a Dios. Entonces Moisés dijo. Fue enviado. Se paró de esa manera. Dijo. Este es el mensaje. No es mío. Yo le envío. Y es el que el secreto está. No le añadan. Que no aumenten. Entonces tenemos un decreto aquí. No. No añadan a esa cinta. No aumenten. Ahora. Es ahí. Donde. Vamos a continuar si Dios permite. En los días venideros. Para mirar si estamos ahí. No. Para ver esa cosa. Porque es importante el tiempo y la sazón. Si. Tiene que ser conforme exactamente al mensaje. Conforme a todo ello. Recuerde. Tenemos eso. Dice. Esto digo yo. No añadan. No quiten nada de la cinta. Entonces. Cualquier doctrina que pueda venir en el mundo del mensaje. No. Y puede decir. Si. Es que mira. Va a haber una carpa. Muéstrame. Muéstrame. Donde el profeta tomó. Que escritura tomó para mostrar. No. Que después que él se va. Después que él muere. Cuarenta. Cincuenta años después que nosotros estamos. Va a tomar lugar. Una carpa. Muéstrame en la Biblia eso. Muéstrame en el mensaje. Donde está la cinta de eso. No existe. Tiene lo que nos dijo. Se da cuenta. Entonces. ¿Podrán entrar a la promesa? No podrán jamás. Y así con cualquier doctrina. Ve. Usted puede examinar estas cosas. Por lo digo. Se requiere que sea el tiempo y la sazón. La sazón dada por Dios. No la sazón humana. No era la sazón de Moisés. Era la sazón de Dios. ¿Sí? Era el parecer de Dios. El gusto de Dios. Lo que Dios. Dios da lo mejor. En esa hora. Ellos tenían que comer esa palabra. Ese mensaje. En este caso. Dios vino igual. Necesitamos algo que ha venido del cielo. Terminamos leyendo Apocalipsis capítulo 10. Vimos entonces el desmovimiento de las edades de la iglesia. Luego el Apocalipsis 8. ¿No? El silencio. Pero aquí en Apocalipsis 10. No. El misterio de este séptimo sello dice aquí. Vi descender del cielo. Otro ángel fuerte. Envuelto en una nube. Con el arcoíris sobre su cabeza. Y su rostro era como el solo. Sus pies como columna de fuego. Ese es Jesucristo. No. Vi descender. ¿De dónde descendió? Del cielo. Tenía en su mano ¿qué? Un librito abierto. En Apocalipsis 5 está cerrado. Sellado. Aquí en Apocalipsis 10. El librito ya está abierto. ¿Sí? Los siete sello han sido abiertos. Entonces. Y puso su pie derecho sobre el mar. Y el izquierdo sobre la tierra. Clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado siete truenos. Emitieron sus voces. Cuando los siete truenos. Hubieron emitido su voz. Y yo iba a escribir. Pero oí una voz del cielo que me decía. Sella las cosas que los siete truenos han dicho. Y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar. Y sobre la tierra. Levantó su mano al cielo. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos. Que creó el cielo y las cosas que están en él. Y la tierra y las cosas que están en ella. El mar y las cosas que están en él. Que el tiempo no sería más. Es el fin. ¿Cuándo usted dirá esto en el fin? Luego dice. Sino que en los días de la voz. Del séptimo ángel. Cuando él comience a tocar la trompeta. El misterio de Dios se consumará. Como él anunció a su siervo a los profetas. El profeta le dio hasta aquí. Y habló hasta ahí. Porque ese era su día. Ese era su tiempo. Que el misterio. El cordero iba a abrir el libro. Pero solamente se lo iba a entregar al séptimo ángel. Y el séptimo ángel le iba a hacer a conocer. Pero luego una vez que el séptimo ángel termina. Dice el verso 7. El verso 8. La voz que oí del cielo. Habló otra vez conmigo y dijo. Ve y tome el librito que está abierto. En la mano del ángel que está en pie sobre el mar. Y sobre la tierra. Primero ese librito iba a ser entregado. Ese librito abierto. Ese misterio al séptimo ángel. Ahora termina el ministerio. Termina Apocalipsis 17. Termina el ministerio del séptimo ángel. Ahora le dice a Juan. Ahora tú. Tú tome el librito abierto. Ahora tú tómalo. Ese mensaje. No otro librito para ti. Uno para el mensajero. Y otro para ti. No. Porque ya no hay más. Este es el tiempo del fin. Cuando Israel va a entrar a la tierra. Israel iba a entrar por el mensaje de su profeta. No por otro mensaje. Por el mensaje de su profeta. Entonces. Cuando en el tiempo en el que vivimos. Nosotros entendemos. Que el mensaje para que nosotros necesitamos. Ya fue dado. Fue dado por el profeta que ya salió de escena. Por ese profeta que salió de escena. Ellos entraron a la tierra. Ellos entraron a su tierra. Por ese profeta que salió de escena. Por su mensaje. ¿Se da cuenta? Entonces el profeta no estaba. Pero su mensaje quedó. Entendemos el cuadro. El profeta no está. Pero su mensaje quedó. Muy bien. Estamos ubicándonos en esas cosas. En esos puntos clave. Entonces. Pero la voz luego viene. Ahora sí. Tú. Anda tome el mensaje. Tú. Ahora cada creyente debe tomar el mensaje. Y el mensaje que lo tomó. Era un mensaje que vino de donde del cielo. Ese libro que fue abierto. Ese libro de donde vino. Dice. Descendió del cielo. Por eso que es. Nada. El ser humano. Para tener su relación correcta. De hacer un servicio a Dios. No puede recibir un mensaje. Que no venga del cielo. Y si viene del cielo. Tiene que haber estado escrito. Ya en la Biblia. Tiene que haber estado profetizado. Dios habló. Y el ministerio de Moisés. Estaba ya profetizado. Iré con mano fuerte. Los libertaré de Egipto. Y Dios dijo. Como lo haría. Entonces. Y aquí ya está escrito en la Biblia. Que en los días del tiempo del fin. Cuando el tiempo ya no sea más. Entonces. El ministerio del séptimo ángel. Consumaría el misterio de Dios. La siguiente cosa. Ahora tú. Dice. Juan. Tú. Tome el libro. ¿Quién es Juan? ¿No? Les leí que Juan es el tipo de todos los que se irán en el rapto. Juan solo tipifica a los que se van en el rapto. Ahora tú. Anda. Toma tú el mensaje. Por eso digo. Aquí ya nosotros empezamos a ver el cuadro. El profeta no nada más era algo individual. Ahora aquí. Después del profeta. ¿No? Viene la voz a Juan. Dice. Dile el verso 8. La voz que oí del cielo. Habló otra vez conmigo. ¿Con quién habló? Juan dice. Conmigo habló. Esa voz solo es para Juan. No es para otros. Pero ¿a quién tipificó Juan? ¿De quién estaba hablando Juan? Y les he leído varias veces. Pero voy a otra vez repasar eso. Es el mensaje. Apocalipsis capítulo 4. Parte 2. Apocalipsis capítulo 4. Parte 2. El párrafo 40. Dice esto. Ahora nos damos cuenta que después de estas cosas. Después. Quería decir. Después de que las edades de la iglesia habían cesado. Después de siete edades de la iglesia. Después de dos mil años de cristianismo. Entonces. Entonces. Juan fue llamado a subir más alto. Sube acá. Es Apocalipsis 4. Le dijo a Juan. ¿Qué significa? Subí aquí arriba. Él le mostró. ¿No? A Juan. Todo lo que iba a suceder en el mundo. De la edad de la iglesia. Entonces. Después de que las edades de la iglesia habían terminado. Nos damos cuenta. Entonces. Que Juan era tipo de todo. Creyente verdadero. Que será llamado. Por Cristo a lo alto. ¿Sí? Cuando usted mire en Apocalipsis. Dice. La voz vino. Me habló a mí. Entonces. Estas cosas que vamos a predicar. Y vamos a trabajar con ellos. Solamente para gente que quiere. Y es en el rapto. Solo es para ellos. Nada más para ellos. Les van a interesar esas cosas. Si su propósito no es eso. No. Solamente es iglesia. Nada más eso. Por eso dice aquí. En el capítulo 4 parte 1. Apocalipsis capítulo 4 parte 1. El mensaje. El sermón. Apocalipsis capítulo 4 parte 1. El párrafo 175. Porque encontramos ahí en Apocalipsis 10. Diciendo Juan. No. La voz vino del cielo y me habló a mí. No. No dice. La voz dijo. Y lo dejó ahí suelto. Fue específicamente. Fue para Juan. Pero de qué tipificaba Juan. Dice el párrafo 175. Juan. Ahí le dicen. La isla de Patmos. Un revelador para la iglesia. Ha sido un tipo de la iglesia. La cual es levantada la gloria. Sube acá. Dice. Le dijeron a Juan. Mostrando. Ustedes dirán. ¿Representó él a la iglesia? Pregúntale a usted. Dice. Dice. A todo el que oye esta palabra. Juan lo representó. Juan fue el representante de la sangre de Jesucristo. El testimonio de la palabra. Él fue un testigo del bautismo del Espíritu Santo. Del compañerismo personal con Cristo. Y él representó a toda la iglesia. Para que cada hombre o mujer o niño o niña. Que haya creído en Cristo. Y lo hayan aceptado en base. Al mismo fundamento. Él será llamado algún día. Sube acá. Serán arrebatados. Antes de la tribulación. ¿Ya? Entonces. Entendemos de las cosas. Entonces. ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es la sazón para nosotros? ¿No? Entendemos. Y el mensaje de ese timón ángel fue dado. ¿Pero qué sigue después que él sale? ¿No? Entonces dice Juan. En el 8 decía. La voz que habló. Oí del cielo. Habló otra vez. No es la primera que nosotros entendemos. Vemos esa voz. Vemos a Cristo tratando con su mensajero. Es lo primero que Juan vio. Él estaba nada más ahí mirando. Es la primera fase. Eso es lo que nos saca de cualquier religión. Vemos como Cristo trató. Y soltó las verdades. Por la luz del mensajero. Ahora. La siguiente vez. Dice que habló. La voz que oí del cielo. Habló otra vez conmigo. Y dijo. Ve. Y toma el librito. Que está abierto en la mano del ángel. ¿No? Que tremendo. Toma tú ahora el librito. No el librito cerrado. No el librito sellado. El librito ya abierto. Por eso cualquiera que venga y diga. Hermanos. El Señor me está revelando. Mentiroso. Libro ya está abierto. El libro ya está abierto. Y fue abierto en los días del séptimo ángel. La primera vez. Cuando uno va a tomarlo. Ya estaba abierto. Solamente que Dios no lo entendía tal vez. No lo veía. No había. No me había fijado. Pero de que está abierto. Está abierto. ¿Sí? Entonces entendemos esas cosas. Cada uno es llamado a esa realidad. ¿No? Ahora depende. Depende cuando uno piense. Hermanos. Es un trabajo. Es tomar el librito. Y recuerde. ¿Ve? El librito abierto es la Biblia y el mensaje. Sin la Biblia. Si usted no conoce la Biblia. El mensaje. Poco efecto. Y casi nada tendrá en cada creyente. ¿No? Y si usted no conoce el mensaje. La Biblia. Un libro cerrado. Sellado. Como le dijo a Daniel. Porque no entenderá por la palabra de Dios. Solo por su propia prudencia. Pero cuando usted toma las dos cosas. ¿No? La Biblia y el mensaje. Entonces. ¿Ve? Ese librito abierto. Porque el mensaje no viene a añadir más partes a la Biblia que le faltaba. Viene solamente a traer el entendimiento. De lo que eso contenía. ¿Sí? Porque Dios le dijo a Pablo. No te toca a ti. Entonces Pablo dijo. Dios no me permite hablar. Hay cosas dijo. De la cual él no me permite hablar. Daniel. No. Dijo. A ti no te toca a Daniel. Cuando la ciencia te multiplique. Ahí será el tiempo. La iglesia apostólica dijo. Señor. Este tiempo que restaurarás. No te toca a ti. Le dijo. A ustedes. A ustedes no les toca saber. Entonces. Era para la edad final. ¿Se da cuenta? Entonces. ¿Qué es? La obra de Dios hermano. Será un trabajo entre la persona y Dios. De. Que el creyente. Se encuentre con la palabra de Dios. A la misma manera que el séptimo ángel se encontró con la palabra de Dios. El mismo mensaje que yo le entrego al séptimo ángel es el mismo mensaje para usted. Entonces nosotros tenemos que entender. Este es el tiempo donde el mensaje no está llegando solamente a un mensajero. Ahora el mensaje. ¿No? Usted decide. ¿No? Así como el profeta recibió el mensaje. ¿Cómo lo recibe él? Se fue uno con el mensaje. Lo creyó. Lo defendió. Lo hizo claro. ¿Se da cuenta? Y los problemas que se ganó también. Ahora. Es el turno suyo. ¿Se da cuenta? Vemos por la palabra de Dios. Ah, eso se le dijo a Juan. Les leí que significaba Juan. Era un tipo de todos los que se irán en el rapto. Los que quieren que Dios trabaje con ellos para el rapto. Entonces. La voz. Dice. Dijo. Habló conmigo. Conmigo dijo. Tome el librito que está abierto en la mano del ángel. Que esté en pie en el mar. Sobre el mar y sobre la tierra. Fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Recuerde. Esto usted no lo va a sacar de iglesia. Este ángel vino del cielo. Y en la tierra. Ah, lo que vino del cielo. Solamente es la Biblia. Algo literal que esté en la tierra. Que haya venido del cielo es la Biblia. ¿No? Que las hojas lo hayan fabricado. Que hayan hecho un sistema como el iPad o la tablet. Pero el contenido vino del cielo. Y desde ese punto. Desde el cielo vino el ángel. Y dijo. Tú anda al ángel. Que vino del cielo. Tiene su pie en la tierra. Otro pie en el mar. Dile que te de el librito. Entonces yo fui. Dice. Al ángel. Diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo. Toma y cómelo. Toma y cómelo. Y amargaré el vientre. Pero tengo que hacer el dulce como la miel. Dos cosas. Eso va a suceder. Sucedió en el principio. ¿No? Sucedió en el principio. Sucedió para Jesús. Que dulce. Que glorioso la palabra. Pero que amargo también. Los problemas que se ganó. Que dulce la palabra para Jeremías. Pero que amargo también. Que dulce para Moisés. Pero que amargo también. Tú solo te crees el único Moisés. Le dijeron. ¿Eh? Que dulce era la revelación para Elías. Pero que amargo también. El mismo resultado. Es el mismo resultado. Esa es la realidad a la que Dios lo llama a usted. Y es aquello de lo que muchos queremos reunir. Rehuir. ¿No? El ser humano es así. ¿No? Si trata de ser algo. Estoy buscando el rincón donde ponerme. ¿No? Por ahí. Yo no quiero. Yo soy humilde. Yo quiero estar en el rincón. Yo quiero estar por acá. Medio fuera de la vista. Fuera de cámara. ¿No? Uno es aparentemente así. Pero en el mundo de Dios lo llama. Ponte allá en la primera fila. Le dice. Donde realmente es dulce y amargo. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar. Entonces dice. Dice. Y ahora recuerde esto. Dijo. Será dulce. ¿No? Amargaré el vientre. Pero será dulce en tu boca como la miel. Entonces dice. Tomé el librito de la mano del ángel. Y lo comí. Y de verdad. Era dulce en la boca como la miel. Porque cuando lo hubo comido. Amargó mi vientre. Las dos cosas. ¿Por qué? Desde el principio. Esto es lo correcto. Y esto es lo errado. ¿No? Definitivamente. La gente que opera en lo errado. ¿No? Cuando usted va y empieza a traer. ¿No? Y a decir. Todo billete falso no va a valer. Todos los que tienen billete falso. Les molesta. ¿No? Pero el que tiene el verdadero. Sí señor. Y está bien. Que así sea. ¿No? No está asustado. No está preocupado. No está lleno de molestia. Es igual. Cualquier gente que ame la verdad. Cualquier predicador que quiera lo correcto. Va a estar contento. Gracias señor. ¿No? Porque quiere la verdad. Pero el otro no. ¿Se da cuenta? A fariseos y a fariseos no les gustó. Entonces depende el gusto que va a establecerse en nosotros. Porque esta es la gran batalla. A lo que somos llamados. Fuera de eso. No es la obra de Dios. La obra de Dios son las dos cosas. Así empezó. Le mostramos desde Génesis. Son las dos cosas. ¿No? Por eso Jeremia dijo. No señor. Y cuando empezó a hablar. Definitivamente era bien amargo. No les temas. Dijo. Porque va a ser el problema. Pero no les temas. Siempre es la misma regla. Dios no ha cambiado. Cada vez que Dios desciende. Le va a mostrar los grandes problemas que usted se va a ganar. Pero también las grandes glorias que usted va a operar. ¿Se da cuenta? Cuando le dijo a Pablo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Ananías? Señor. Dijo. Yo no voy a ese tal Saulo. Yo he escuchado que ese hombre persigue a ella. No. Dijo. Anda nomás. Yo le voy a mostrarle lo que le toca sufrir por mí. Lo que le toca. Lo amargo que le toca. ¿No? Que glorioso. Que dulce la revelación. Pero que amargo también. Pablo pasó esas cosas. Igual fue para la iglesia apostólica. Aquí no será una excepción con la diferencia. Que la unción de este día. Es gloriosa y es especial. Porque es para la escena final. La unción del cuarto ser viviente. El águila volando. Entonces. Cuando todo se prepara. Y el sistema se prepara. Para atacar a la novia. Porque no le gusta eso. ¿No? Entonces dice. Ella recibe las alas del águila. Y vuela. Y la serpiente no puede alcanzarla a ella. Pero al resto de la simiente de la mujer. ¿Se da cuenta? Entonces. ¿Qué va a pasar? Lo mismo con los 144 mil. Piénselo. ¿Por qué van a morir? Van a morir 144 mil. Dice la Biblia. Van a ser matados. ¿Y por qué? Dos mil años. Se han encargado los rabinos. Los líderes religiosos de Israel. Dos mil años. En prohibir que lean Nuevo Testamento. Dos mil años. En probar que el Mesías. ¿No? No es Jesucristo. Y cuando la palabra de Dios vuelva a ellos. Les va a mostrar. Toda la Biblia. Le va a decir. Leamos que en ese 45. ¿Cuál es aquel que le salvó? Cuando estaban a punto de perecer. Los patriarcas estaban a punto de perecer. El padre Jacob con los patriarcas estaban a punto de perecer. El hambre los iba a matar a todos. La crisis iba a acabar con todos. En esa hora ¿qué los salvó? José. Pero antes que José sea el salvador de ellos. Y lo reciban como su salvador. Y le den todo el honor. Antes de eso. ¿No estaba con ellos primero? ¿Y qué le hicieron? ¿No lo odiaron? ¿No lo vendieron? El salvador de ellos. Es uno que primero lo tenían que haber rechazado. Y cuando lo rechazaron. Desde el mundo gentil. Viene para hacer su salvación de ellos. Por eso la Biblia dice. Desde Sion vendré libertador. Sion es la novia gentil. Cuando le muestre a ellos. Siento conmigo. Y cierto. Es Jesús. Tú estos años. ¿No? Cuando vengan los rabinos. ¿Qué pasa? Que ya no vienes a la sinagoga. Mentiroso. ¿Quiénes lo van a perseguir? Los rabinos. Lo mismo. ¿Por qué? Porque la revelación va a destruir todos sus dogmas de dos mil años. ¿Usted cree que el gentil va a ir a perseguir a los 144 mil? Porque recibieron a Jesucristo. El gentil va a decir. Bien. Qué bien. La iglesia romana no va a perseguir porque reciben a Jesucristo. Van a decir. Qué bien. Pero van a ser su propia gente. Que el error que se ha movido en Israel. Ese error va a reaccionar. Porque quién persiguió a Abel. ¿Por qué lo persiguió? Porque Abel está haciendo la verdad. Lo correcto. Y la verdad molesta siempre. Cuando usted enciende la luz. Pregúntele a la cucaracha cómo se siente cuando usted enciende la luz. ¿Te gusta la luz con cucarachita? Molesta. Se va y no sabe dónde meterse. Dígale al murciélago. Cuán feliz está porque yo enciendo la luz. Son seres de oscuridad. Son unciones de oscuridad. Unciones de tiniebla. Cuando usted enciende la luz. Enciende la verdad. Eso trae molestia. Trae reacción. Por eso dice. Será dulce y amargo. Las dos cosas van a pasar. Aleluya. Pero qué es. Hay que saber y hay que entender. Tiene razón. Usted no está desesperado. Hay cucaracha. No se molesta. ¿Por qué no te quedas aquí para lloverte? ¿Por qué no estás en la luz caminando? Usted no dice. Va bien contento. Prende la luz para que no vaya a salir cucarachas. No es el verdadero creyente. No se molesta. Entiende las cosas. Porque son unciones. Y hay gente que se va a quedar en la esfera errada. Usted va a entender por qué es cada religión. Por qué tiene que ser así. No se espera una gran realidad. Un gran entendimiento en lo que resta del camino. Pero estamos llegando hasta aquí. Vamos a parar ahí. Y bueno. Que yo lo bendiga por el tiempo. Que estamos un poco avanzados. Aleluya. Algunos hermanos tal vez tienen que viajar. Vamos a parar ahí. Y bautizar a algunos hermanos también. Bueno. Hay alguna cosa que hacer. Que Dios nos ayude en el resto de la tarde. En un gran compañerismo. Aleluya. Vamos a orar. Amado Señor Jesús. Gracias por este día. Por este tiempo que nos has asignado. Para estar Señor con nuestros hermanos. Aquí presentes. Y los diferentes lugares. En algunos países Señor. Que nos das la gracia y el privilegio. De poder disfrutar de compañerismo. Enfocando nuestra atención en tu palabra. En las verdades que tú has enviado. Para este día. Para este tiempo Señor. En que nos toca vivir. Que podamos nosotros. Ser gente que le interesa. Señor. Agradarte a ti. Y luego entonces estaremos. Investigando cómo hacerlo Señor. Y por tu palabra. Empezaremos a mirar de una manera nítida. Cómo lograr Señor. Agradarte a ti. Y así que gracias Padre. Por este tiempo. Gracias Señor. Por cada hermano. Por su esfuerzo. Su respeto. A tu palabra Señor. Su anhelo. De conocerla. De saberla. Y de agradecerla también Señor. Que podamos Padre. Aquetarnos de tal manera. Donde podamos lograr Señor. Establecer una relación correcta. Y poderosa contigo Padre. En el nombre de Jesucristo Señor. Gracias por cada hermano. Que estuvo presente. Aquí. Que viajó. Y que puedas ayudarlo. En su viaje de regreso. Y también queremos encomendarnos. El resto de la tarde Señor. Que nos sigas ayudando. Tenemos tal convicción Señor. Por tu palabra. Que nunca ella volverá vacía. Señor. Y sino que será una gran ayuda. En lo que resta del camino. Para cada uno de los creyentes Señor. Esa es nuestra confianza. Y te agradecemos por ello. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios lo bendiga hermanos. Gracias. 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 Gracias.